¿Serezade? ¿Serezade? Ese golpetazo de las mil y una noches. ¿Es verdad? ¿Sí o qué? Un poquito golpetazo. ¿Sí o qué? Sí, sí o qué. Ahí está. Es verdad. Y hay un momento, Serezade, ¿verdad? Ahí, ahí Juan, no sé qué. Bueno, que hay que saludar a toda la gente que está en casa. Buenas tardes. Y al público que ahora mismo acaba de callarse porque parecía que por los sonidos estaba asistiendo a un espectáculo de striptease. ¿Los has provocado tú? No, las. Yo los no, las. ¿Las has provocado tú? Bueno, es que ellos también han hablado, ¿eh, Juan? Mira, mira, ahora cómo se ríen, como diciendo, madre mía, que Juan y medio lo iba a contar. No, 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 yo no. Total, porque me he ido a colocar... Se ha desabrochado el pantalón. Se ha abierto el pantalón. Se ha bajado la portañica. La cremallera. ¿Dice portañica? La portañica. ¡Ay, por favor, portañica, qué cursi! Hemos batido el récord de ñoñez. Pues no ves que vengo de chereza, ¿eh? ¿Qué te juco? ¿Yo tengo portañica? Tú no lo sé, a ver, enséñala, ábrela otra vez, a ver si la traes. ¿Pero qué queréis? Que la enseñe, que la enseñe. Venga, enséñala, Juan. ¿Qué oye viernes? ¿Enseñe qué? La portañica. Ah, ha dicho lo que ha dicho. Ten cuidadín. ¿Enseña la portañica? ¿Quieres que juguemos? No, no quiero jugar, solo quiero que enseñe la portañica. ¿Estás juguetona también? No. ¿No? Eva Ruiz. Es el público, no yo. No, no, ya está. No te creo que es. Es el público. Se llama Balones Fuera. Ya se ve, cuando se ve apretadita, ya recula. Claro, normal, normal. Bueno, pero el público nunca recula, porque viene con más ganas que nunca de disfrutar, de pasarlo bien, de acompañarnos esta tarde, de escuchar la historia de los invitados. Preséntalos tú, preséntalos. Y el público de esta tarde viene de Córdoba. Bienvenidos. Ellos son maravillosos, maravillosa también la ciudad. Y un público generoso. Miren esa mesa llena. Hay varias filas llenas de kilos y kilos de productos. De hecho, me dice Carmen que esta tarde el público de Córdoba ha traído 133 kilos. Muchas gracias. Y este público, qué generoso, que saben que ya no tenemos que hacer nada, nada. Antes de la operación bikini han dicho, vamos a llevarle merienda. Pues venga. Ahí han traído dulces de todo tipo, bizcocho, ese pan con Juan y Eva. Oye, qué bonito es el pan. Embutido, Juan. Qué bonito. Más de uno ya estará rizándose ese chorizo, la morcilla. ¿Y tortilla? No, es un pastel cordobés que me ha dicho la señora que ha hecho ella. Sí, pero ¿de qué viene relleno? Ay, ya lo sabía. De jamón. Que es del bueno. Jabón del bueno. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Por cierto, que hay que dar las gracias también a un caballero que tiene 94 años. Sí, señor. Que es fiel seguidor del programa. Y hace 94 años no quería dejar de estar aquí con nosotros, de conocer a Juan y media en persona y su hija. Buenas tardes. ¿Qué tal? Le ha traído desde Cádiz. Bienvenido. Ahí le ven. Un poco sorprendido y diciendo, bueno, yo, me está enfocando en la cámara, ¿qué pasa? Bueno, Juan, ¿qué estás buscando? A ver, carta de Juan y medio a los adecesios. ¿Será? Bueno. Y dijo, Eva, Portañica. No me creo, qué pedra tan grande. Y no era Portañica. Entonces, ¿cómo es? Es Portañuela. ¿Portañuela? Portañuela. Pues bájate a la Portañuela. Da igual. No puedo. Si lo que quiero es que te la... ¿No? Que no puedo. ¿Por qué? No puedo porque no sabes todavía lo que es la Portañuela. Ah, como dice que no es Portañica. Hay Portañuela sevillana, Portañuela y tal, que lleva aceituna. ¿Eh? Ah, no, mortadela, me estoy leyendo. A ver, mira. A ver. Portañuela, pieza de tela abotonada a ambos lados con que se tapa la abertura de delante del pantalón. Es decir... Y es muy bonito porque tiene otro nombre que me fascina y que lo voy a coger para toda mi vida. También llamado Tapabalazos. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Es buenísimo. Mirad, mirad, mirad. Tapabalazos. Mirad, sinónimos. Alzapón. Por favor, por favor, público. Por favor. Alza y pon. Que no es broma, que lo pone aquí, lo estás leyendo. No, no. Bueno, alzapón. Porque analizamos la palabra alzapón. Alzapón viene, la primera parte, de alzar. Alza y pon. ¿Vale? Seguimos. Estoy escuchando. Tapabalazo. Sí, esa es muy sugerente. Esta es como muy descriptiva, ¿no? Sí, sí. Estás viendo la bala que viene y que la tapa. Luego, lee tú la siguiente, que no me la he inventado yo. ¿Qué pone? A ver, que no me da la luz. ¿Trampa? Trampa. ¿Trampa? Ahí está la trampa. En la portañuela hay trampa. Pon el tapabalazo. Y luego pone. Depende del tamaño. Claro, trampilla. Trampilla. Bueno, que te vas a bajar. Que a lo mejor es una trampa pequeña. Y todo eso es igual, ¿eh? Es que tienes el dedo encima. Bragueta. Luego, no es portañica, es portañuela. Bueno, pues toda la vida se ha dicho portañica, ¿no? Yo qué sé, yo he dicho portañica. A partir de ahora diré portañuela, sí me acuerdo. O tapabalazo. Joder. Bueno, ya o qué. ¿Pero saben de dónde viene? ¿Qué? ¿O no? No. De la portañola. Y la portañola es el espacio que tienen los cañones en los galeones para disparar. Se levanta la portañola y puede disparar. Para que tú lo sepas. Fíjate qué cosa... Miren qué bonito. La asociación de ideas. La bragueta igual que la madera que impide que dispare el cañón. ¿Vale? ¿Qué dispara el cañón? Balas. En árabe. ¿Cómo dirías limpia la munición en árabe? ¿Sabes cómo se dice limpia la munición en árabe? ¿No lo sabéis? No. Lava la bala. Yo no estoy aquí para enseñar a todo el mundo aquí tampoco. Pues te digo una cosa, a mí la clase me ha encantado, tú. Lava la bala. Tapa balazo. Portañica en Málaga desde luego se dice, Juan y medio, lo que me estaba diciendo Antonio. Que sí, que sí. Bueno, Juan y medio. Mira, él lo deja todo porque él es muy maniático. Él es muy hombre de su casa, no se crean. Y tiene que estar todo meticulosamente puesto. Tenemos que traer el diccionario de dichos de Málaga porque es que ella aquí se pierde. Yo tengo un libro maravilloso. El libro, el libro. Un libro, lo vamos a traer. Lo vamos a traer. Porque además que a la provincia... Lo vamos a traer. Lo voy a traer. Mira, le voy a decir una cosa que no he querido decir nunca. Cállate, que tenemos que dar una noticia muy bonita. Sí, sí, sí. Pero que lo voy a alargar. ¿Te quieres callar que voy a hablar de esto que te he acabado? ¿Por qué quieres que me calle? Porque no quiero. ¿Quién has sacado el tema? Porque a la gente no le interesa. ¿Le interesa a la gente? Sí. ¿Tú cómo te atreves a decir que a la gente no le interesa? A la gente le interesa lo que no debería interesarle siempre. Vamos a ver esa noticia tan bonita. Ay, menos mal. Después de contarles lo que... Voy a ir yo yendo para allá y voy a pedir a la Stedi que vaya para explicarlo. No, porque nosotros tenemos que entrar ya directamente porque te están esperando. Ah, que es tu sección. Es la sección de Eva, temblor. No, mi sección no es esto. Estoy aquí en esta sección. Tiembla, tiembla. Que esta noticia de las que a ti te gustan, Juan y medio. Es una sorpresa. ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Qué hay boda? Eso es muy bien. Que suenan campanas de boda. Así es. Suenan campanas de boda para Conchi, de 49 años, que mañana sábado dará el Siquiero en Coim, Málaga. Donde ella es oriunda. Hombre, se supone que sí, que está muy ilusionada. ¿Pero sabes lo que dice? Que esta vez sí que es de verdad, de la buena. Una boda de la buena, Juan. Pero si se había casado dos veces antes. Sí, pero por lo visto... Lo otro que fue un ensayo. Pues no sé, vamos a preguntarle porque yo creo que ya está el teléfono. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Conchi, buenas tardes. Qué fusividad, madre mía. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Conchi. ¿Qué es eso de que esta vez te casas de verdad, de la buena y una boda como tú? ¿Esto qué? Explícamelo. Eso es que las anteriores pues no iba con la ilusión con la que voy ahora. Vale. Ahora voy con otra ilusión, con otro sentimiento, otra... un cambio total. O sea, ¿hay que esperar a esta edad para casarse? Venga, de acuerdo, te sigo... No, no, ¿y por qué? Bueno, a ti ya se te ha pasado, ella tiene 49, Juan y medio. Pero bueno. Oye, Conchi, lo primero, enhorabuena, felicidades por esa boda de mañana. Muchas gracias. Y que tengo entendido que también será la primera vez que te cases de blanco. Sí, bueno, blanco, blanco, un poquito roto. Bueno, blanco roto que se lleva. Sí, pero se lleva mucho, el blanco espiazado se lleva mucho este... Sí, sí, Juan, sí. Bueno, ¿cómo llevan los preparativos? Porque creo que estás bastante nerviosilla. Sí, estoy, no, nerviosa, atacar, atacar, pero sí, todo controlado, todo preparado, todo a punto. Conchi. Dime. He de decirte algo que me tiene completamente alucinado de tu boda. Y además que creo, te doy mi palabra, que es lo que me va a pasar a mí cuando yo me vaya a casar. Uf, dime. Esta señora ha hecho lo que yo haré cuando me case. ¿El qué? Levantarme a las 5 de la mañana y poner dos lavadoras. Me ha encantado. Como lo veis, que el día de mi boda voy a poner yo dos lavadoras. ¿Qué estás muy nervioso? Yo las pondré el día de mi entierro, pero no el día de mi boda. ¿O qué? No, que no, nada. Eso no nos gusta, Juan. ¿Has puesto dos lavadoras a las 5 de la mañana para casarte? Sí, sí, señor, sí. ¿Pero por qué? Para ocupar un poquito el tiempo, Juan. Porque estaba aburrida, no tenía otra cosa que hacer y dije, bueno, voy a poner un par de lavadoras. Ya está. Qué maravilla. Ya está. Os admiro, os admiro. Yo, fíjate, ni una sola vez en mi vida que no tenía nada que hacer me ha dado por poner lavadoras. Son costumbres. Es lo primero que me dio. Son costumbres. Bueno, pero lo importante, Juan, te recuerdo que él fue la llamada del directo. Y ha cambiado muchísimo tanto tu vida como la de tu hija, Conchi. Sí, todo, todo, todo. Un giro de, vamos, de más de 180 grados. Pero escúchame, ahora me preocupa él. ¿Cómo está él? ¿Cómo está viviendo la boda? ¿Él que ha puesto dos lavavajillas? No, él ha estado trabajando esta mañana. ¿Cómo es su obligación? Claro. Y hace un buen rato que llegó, está aquí en el sofá con la niña, para que esté relajadita y no esté dándome la lata. Qué maravilla. Pero ahí está, ahí está. Este hombre nunca había tenido pareja y ahora se casa. ¿Cómo está muy nervioso? ¿Lo lleva bien? Pues yo lo veo que lo lleva bien. Está tranquilo. Porque está durmiendo, ¿no? No, está en el sofá escuchándote. Y vais a cumplir con una tradición que también me gusta, Conchi. Conchi, él esta noche se irá a dormir a casa de sus padres. Sí. Para no pasar la noche juntos. Exactamente. Y mañana veros allí. También está bonito. Exacto. Bueno, Conchi, recuérdanos cuándo va a ser la boda. Será mañana en Coín, pero ¿a qué hora? Porque yo imagino que el pueblo querrá ir a verte. Sí, por supuesto. Están todo el pueblo pendiente del día de mañana. En el convento de Santa María a las 12. Vale, no digas dónde es el convite, que se plantan todas las de Córdoba de aquí, tiran para allá y al convento. Callatero del convite. Sé que vais un montón de gente, pero yo no sabía, ¿la noche anterior yo puedo dormir con mis padres? Sí, claro. Hombre, a ver, es que se supone que esa noche... Es que si yo vuelvo a mi dormitorio de soltero, no me caso ni muerto. No. Ahora sí, duermo entre mi papá y mi mamá, sí. Porque duermo así con mi papá y mi mamá. No, Juan, porque ellos quieren vivir juntos, con la compañía. Ay, no pueden vivir juntos si no has dormido la noche anterior. Con la compañía de su hija, formar una familia, que es lo que ellas son, Juan. ¿Y por eso tienes que dormir en casa de tus padres? Hombre, pues, Juan, es por cumplir la tradición, no pueden pasar la noche anterior juntos. Ah, pero hay una tradición de eso. Sí, claro, claro. ¿Ah? Cada uno sale de una casa y la noche de antes se vuelve separado. Ah, cada uno sale de una casa. Vale, vale, vale. Eso sí, eso sí. Y tiene que salir de la casa de sus padres con una liga roja, eso lo he oído yo siempre. No, de la liga roja no. Ya lo tendrá ahí todo preparado, imagino que llevará una liga azul o algo azul, algo prestado, algo nuevo, ¿no? No es todo lo mismo. Sí, algo de eso hay. Bueno, pues, nos alegra sobremanera que estés en este momento de tu vida, con esta ilusión. Mañana es un día grande para ti y para él y para toda tu familia. Os mandamos un beso cariñoso, daremos información puntual. Por supuesto, porque el equipo, parte del equipo va a ir allí a acompañaros mañana para que nosotros podamos disfrutar de los felices momentos que ves a vivir en compañía de los familiares, de los amigos, de todos. Porque nosotros también somos partícipes de esa alegría y nos gusta, nos gusta disfrutarlo también con vosotros. Conchi, al equipo de comer y de beber, cortito, ¿eh? Sí, vale. Que cada vez que van a una boda vuelven dos menos. Vaya. Estamos sin equipo. Mañana irá María Capitas, que ya se está riendo aquí, pero María, mañana a las 12 de la noche para acá de vuelta, ¿eh? Madre mía, María. Cuando ya la veas allí bailando, en la barra libre la echas. Exacto. María, cada vez que viene a un sitio, trae un autocar de admiradores para atrás. El problema de María es que no va a dar barra libre. Ahí está. Muy bien. Pues oye, un beso, enhorabuena. Muchísimas gracias a Conchi, enhorabuena, y a Juan también. Bueno, pues con estos acordes de boda que yo creo que pueden inspirar también a nuestros invitados. Público, Portañica sí existe. En su mente, pero eso no. No, hombre, ¿ahora por qué dices eso? ¿Te lo han dicho de dirección a alguien? Ahora ya no tenemos prisa para presentar a los invitados. Mira, es que es lo mejor. Pero curiosidad, Juan. Si yo tengo una pedra igual que tú, si no, no estaría aquí. No, tú tienes más. ¿No? Bueno, no, más no. ¿Te lo vas a contar o qué? ¿O presento ya a María del Mar? Presenta, presenta, porque... Bueno, y me mira María del Mar con aquí diciendo, me toca presentar a mí. Tranquila, que ahora no tienes que hablar, María del Mar, solo te voy a presentar. ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Bien, bien, bien. ¿Se te han pasado los nervios? ¿Le has dicho que no tenía que hablar? Si es para relajarla, Juan. Para que se sienta como en casa, que por eso lo está. Bueno, María del Mar, que ocupa nuestro sillón naranja por su edad. Una mujer muy joven, tiene 40 años y que viene desde Gojar, en Granada. Ella vive con su hijo de 6 años. A pesar de ser una mujer joven, de su juventud, esta madrileña afincada en Granada, dice que sabe perfectamente lo que es la soledad. De hecho, nosotros lo comprobamos cada tarde cuando viene alguien a ocupar ese sillón naranja. Dicen que sienten la misma soledad que las personas más mayores. Bueno, cuenta que desde muy pequeñita ella se ha sentido poco querida. Luego nos va a contar los detalles. Y cree, está convencida, que su físico es el mayor impedimento a la hora de encontrar compañía. No es cierto. Yo tampoco estoy de acuerdo. Por una vez, creo que te tengo que dar la razón, Juan. Sí, sí, bueno, pero ¿estás bien? Sí, estoy bien. Quizá me tengo que sentar un momentito a ver así. Quieta, quieta, tranquila. Vale, ya está, ya está. Ya viene, está la doctora por ahí, que encienda el puro. Que encienda el puro. Ya me he recuperado, me he recuperado. Ya está, si es solo una vez, ya está. Si vuelve a repetirse, ya sí que me desmigo. Venga, echa al aire, echa al aire. Bueno, muchísima suerte, eh, Mariana. Bueno, también saludamos a Mariana, ¿qué tal? Hola. Te ríes, muy risoña, Mariana. Ella dice que viene hoy a disfrutar su día, porque hoy es su día. Está muy ilusionada en estar aquí esta tarde con nosotros. Díguese. 70 años tiene esta mujer que viene desde Barbate, en Cádiz. Llevaba 13 años ya sola, desde que se separó de su marido. Dice que después de escuchar tantas mentiras, claro, pues ya no te fías de nadie. Es muy difícil volver a confiar en un hombre. Sí. Eso sí. ¿Tú te acuerdas de lo que has dicho de Conchi? Claro, lo que tú digas. Que se casa con 49 años, que ya ha puesto dos lavadoras y tal. Pregúntale lo que has hecho esta mañana. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Hasta la escalera ha fregado? Ha fregado todo, se lo ha dejado listo. Ha fregado la escalera. No le ha faltado nada. Creo que hasta ha reciclado el vidrio, porque ella no quería dejarse nada sin hacer de los nervios que tiene. Hace muy bien. Pero ya se la han pasado y ya está disfrutando. Yo sé, yo la comprendo perfectamente. ¿Por qué? Porque yo salgo amortajado de mi casa siempre. O sea, si yo casco ahora, me enterráis así, yo ya salí amortajado esta mañana. Ay, Juan. Lo dejo todo hecho, leche. Tengo mi pañuelito aquí, nada más que patármelo. Ay, pero ¿para qué vas a esperar a llegar a la casa para empezar a hacer? Déjalo todo hecho y tu pañuelo aquí. Ha cascado la rodilla y la frente. Viene apretada la mandíbula. Venga, otro. Ya está. Por Dios. Al almacén de Canal Sur. Tú, para allá, para la tarde. Al almacén de Canal Sur. ¿Ya está? Bueno, Mariana, que tenga mucha suerte. Gracias. Bueno, saludamos a Sebastián. ¿Qué tal? Carlos, bienvenido, 63 años tiene este caballero, que viene desde Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Su familia, el esfuerzo de la familia de él mismo y las ganas de rehacer su vida han hecho posible que esta tarde esté aquí. Porque trabajo le ha costado. Sí. Lo veía muy difícil. Sí. Pero aquí está. Pero aquí está. La necesidad de compañía ha podido. Ha podido, ha podido. Así es. La verdad que sí. Marido de una mujer excepcional. Verdad que sí. Una mujer que solamente, ahora sí, a título informativo en el comienzo de esta charla con este hombre, una señora a la que se le ha puesto nombre a una plaza de la localidad por la categoría personal de esta mujer a lo largo de muchos años. Con una historia tremenda, la de este hombre, en la que ella también tiene mucho que ver. Muchísimo que ver. Por supuesto que sí. Hoy estás aquí, estás vivo y sano, porque ese tipo de mujeres se cruzan en la vida de alguien y se van sacando a flote a todo el mundo. Merecería ella estar aquí mejor que yo, seguramente. Bueno, no sabemos, pero estás tú, vamos a... Así, el destino y la vida. Vamos a ocuparnos de esto. Bueno, pues que paséis todos muy buena tarde. Pues Portañica existe, vete tranquila, hija mía, y lo que vas a traer desde hace años, cuando tú quieras. Lo traeré. Sí. Bueno, Sebastián, pues lo ha dicho Eva, viene de Chiclana de la Frontera, nos ha dicho también su edad, 63 años, viudo hace cuatro y medio, tiene tres hijos, ya cuatro nietos, y necesita encontrar una compañera con quien rehacer su vida. Mira, porque, vamos a ver, para que la gente que está en casa y el personal que nos visita hoy aquí en Plató sea una idea, ¿qué clase de impacto, qué clase de situación se produjo en su vida con la pérdida de su mujer que tú no has vuelto a dormir, dónde? En la cama de matrimonio que dormíamos los dos, pues a partir de lo que pasó con mi mujer, de morir. Bueno, pues allí hay otro dormitorio y yo llegué, sencillamente no me quise meter en la cama de matrimonio y me pasé al otro dormitorio y ahí sigo durmiendo todavía, a día de hoy. No por nada en excepción, sino porque no me apetecía recién llegado de destapar la cama y meterme en ella. Muy bien, pero han pasado cuatro años y medio, ya no estás recién llegado. No estás recién llegado, Juan, pero ya he seguido ahí en ese dormitorio y me he quedado, es que ni me lo planteo. Apreviando un poco todo un proceso que se pueden ustedes imaginar durísimo y por corto que sea, tremendamente largo, como es el de la agonía de una mujer que tiene unos dolores, ya veremos, que no se sitúa en principio el origen de esas molestias y cuando van, tan solo duró 19 días. Entró para hacerse unas pruebas y ya nunca más salió. Para ti es lo peor que te ha pasado. Lo peor de mi vida. Tú eres muy delgado, de una complexión verdaderamente... y perdiste todavía... Cinco kilos donde casi no había para perderlo. Pues tú con cinco, ¿tú los has recuperado o no? He recuperado tres, creo que los cinco no, pero ni los recuperaré ya, ya no solo por los de mi mujer, sino porque ya yo soy así de este calibre y así... Sí, calibre 22. Me quedo. ¿Calibre pequeño? Sí. Que hicieras un poco... Pero mejor así, te lo digo, porque se supone que estás más ágil y etcétera. Estoy ágil. Bueno, él ha respetado mucho a su mujer, a su memoria, le ha costado un mundo poder tomar este tipo de decisiones. Dice que en parte le ha servido para aprender a asimilar ciertas cosas y necesita rehacer su vida. ¿Estás preparado para encontrar compañera? Ya sí, sí lo estoy porque, hombre, han pasado cuatro años y medio y yo me he mentalizado ya y estaba consciente de que podía venir aquí. Sí, sí, pero un amigo tuyo te decía que vinieras y tú qué decías. Bueno, Juan, la verdad que... ¿Por qué te daba vergüenza venir, aparte de por hablar conmigo, que lo comprendo? No, no. Mira, pues me estoy muy relajado contigo, la verdad. Vale. Me ha dado... No te fíes que dos o tres que se relajaron se fueron sin la cartera. Aquí las amigas, las compañeras son todas maravillosas, no puedo decir otra cosa. A ver, tú querías venir, pero fíjense, dice, me da no sé qué, me influye el qué dirán. Bueno, no sé, es ratito este que tiene la televisión, de que la preparación, las preguntas y unas pocas de cosas que se agromeran en tu mente y a lo mejor te inventas algo de que parece que es peor todavía. Pero, pues no, yo, aprovechando que estás tú aquí y que dices esto, observa programa a programa como todos los que estamos aquí, y tú lo has comprobado en tu propia, en tu poca carne, todos los que estamos aquí estamos al servicio del que entra por la puerta. Y no consentiríamos nunca que sucediera algo que a ti te perjudicase. Por tanto, no tú, todo el que quiera llamar o venir, me da igual que sepa hablar como que no, que esté enfermo como que no, que sea homosexual, que no lo sea, que sea de una religión o de la otra, que sea de pueblo o de ciudad, me da, nos da a todos absolutamente igual. Tú vienes aquí, te sientas, charlas conmigo y alguien, por tu personalidad y tu forma de hablar y lo que cuentas, te llamará. Y no pasa más nada. Si ahora has hecho en vida lo que pudiste por tu mujer, ahora con esta edad no te vas a quedar tú ahí, si te quedan 20 años de vida, ¿qué vas a hacer? Bueno, no creo que tanto, pero vamos... No, yo tampoco, pero bueno, te lo decía por animarte. Gracias por el ánimo que me da. Pero, de todas maneras, Juan, no vente, aunque sea 5, que ya no tiene solución la cosa. Y yo creo que, bueno, pues yo... Un momento, porque yo no sé si es que el público ahorréis porque pensáis lo mismo, ¿no? Hay mucha maldad en Córdoba, mucha. Mucha, pero bueno. Lo que sí es cierto es lo que tú dices. ¿Por qué? Aunque fuera un año, fíjate lo que te digo, un mes, lo que sea, porque vas a pasarlo mal pudiendo estar acompañado. Ya no tiene solución lo otro. No lo tiene, no lo tiene y no te centres en él. Vives, no vives solo, te sientes solo. Me siento solo. Porque ¿quién vive contigo? Mi hijo es el más chico, el más joven. Pero que siendo joven tendrá su vida y tú te lo cruzas, como aquel que dice. Sí, nos cruzamos y bueno, pero tiene compañía en el piso. Pero sinceramente, vamos a ver, te ves solo, te levantas, te acuestas solo y te ves triste de alguna manera, ¿no? Hace muchos años mi madre se tuvo que ir con los pequeños de veraneo y le dijo a mi madre, no te preocupes que se queda Juan. Y cuando vino en septiembre le preguntó a mi madre, ¿qué tal con Juan? Dice, lo vi a media hora de verano en una gasolinera. No nos vimos en todo el verano. Impresionante. Dice, a media hora de verano me crucé con él en una gasolinera. Hombre, papá, ¿qué pasa, niño? Pues mira, aquí, tal cual, ¿qué haces? Pues echando gasolina que me voy para otro lado. Vale, vale, hasta luego. Por cierto, papá, ¿llevas suelto? Y le enganché mil duritos más guapos. Y dijo, mi padre, este me lo cruzo yo menos de lo que... No nos vimos. Porque la vida es así, público. Todo el mundo tiene su vida y todo el mundo tiene que hacerla. Tiene tiempo, tiene salud, está activo, te vas a una parcela que tienes, ¿qué haces allí? Allí yo supongo que tú estarás harto de gallina y de campo ya. Pero irme allí al campo porque, claro, tampoco me barcó y no me voy a un bar, voy y me tomé un café. ¿Fumabas mucho? Fumaba, Juan. Por eso. Y también te has quitado. Sí. ¿Te ha salido un sí de los chinos? Me ha salido un sí de que me fumo algún cigarrito. Bueno, bueno, pero digo, el paquete diario... No, ya de paquete diario no. Vale. Sinceramente. Bueno. Lleva las únicas tres horas que él dice, dice, es que yo no peso mucho. ¿Cómo va a pesar? ¿Cuántas horas te sientas al día? ¿Las del programa? Las del programa. ¿El resto? Sinceramente, las del programa y el almuerzo. Por lo demás, estoy siempre en contacto, en movimiento. Nos llamó hace años y todos los días cuando veo el programa y a mí me inspira una ternura no poder atender a todo el mundo con la celeridad que quisiésemos. Dice que él, viendo el programa, me miraba y me decía, Juan, ¿cuándo me toca a mí? Yo pensaba y, claro, cuando entrevista a un hombre y ya pregunta y dice, ¿busca a una mujer de qué edad? Digo yo, qué alegría que me pasara a mí eso y que en ese momento ya estoy terminando con Juan. Ya está terminando. Ya en el busca, tú dices, ya me he quitado todo el rollo. Bueno, pues vamos a ir lo más rápido que podamos. El programa, dice él, es la única opción, la única posibilidad que tengo de rehacer mi vida. Es un señor que, como todo el mundo público, quiere dejar atrás la tristeza y, si no atrás, apartarla a un lado. Que no sea el centro de nuestra vida. Puede que tengamos momentos de tristeza en el día o en la semana, pero la tristeza, créanme, no debe ser el centro de nuestra vida. Porque entonces algo va mal o muchas cosas van mal. La tristeza no puede estar aparte de nuestra vida, pero no puede ser nuestra vida. Tiene que estar como una sensación, como una emoción más, pero no dominante. Él dice que eso quiere acabar con ello. ¿No has conocido en este tiempo a alguna señora? ¿Has llamado al programa? ¿Has quedado con alguien? He llamado al programa a un par de señoras. Y nos hemos cuadrado. O bien porque yo no le haya agradado a ella o a ella a mí. He conocido a alguna señora. Pero ha sido tomar un café y también hay mujeres que, aunque digamos que los hombres somos más libres, que no quiere tampoco una relación seria. Eso lo he vivido yo. Y me lo han dicho. Y entonces, pues, bueno, sinceramente, ahí quedó eso. Bueno, no es de bares, no es de discotecas, sale con un matrimonio amigo que ha puesto mucho empeño en que deje de estar solo. Pero hoy no viene solo. No, viene mi hijo, hermano Pedro. Hoy viene tu hijo Pedro contigo. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. ¿Qué hay? Ahí tenemos a ese hombre que yo le quiero preguntar. Tu padre es, dices, una bella persona. ¿Cómo es tu padre? Pues mi padre es una bella persona y no porque yo sea tu hijo, sino porque tiene un corazón grandísimo. Honesto, ha dicho, trabajador. Trabajador, ayuda a los amigos y... ¿Qué te parece que él intente encontrar, porque esta opinión de los hijos a veces es muy importante para el padre, para la madre, no es que ponga a nadie en el lugar de tu madre, eso no lo va a hacer él. No, lógicamente, claro. Porque además tu madre era un personaje. Sí, la verdad que sí. Es imposible sustituirla. Entonces, ¿qué te parece que busque compañera? Pues me parece perfecto. Primero porque yo entiendo su soledad. Cuando una persona tiene a alguien al lado que lo acompaña, que habla con él, que intercambian el diálogo y verse solo, yo entiendo que es triste. O sea, que estáis de acuerdo con la familia. Yo estoy perfectamente de acuerdo. Yo la apoyo porque no está haciendo nada malo. Es joven y puede rehacer su vida perfectamente y quiere compañía y yo creo que está en su derecho. No tengo por qué estar en la contra. Muy bien hecho. Además, yo de todas formas, yo en el momento que mi madre falleció, yo se lo dije. Digo, si tú quieres rehacer tu vida, que tú sepas que tiene mi apoyo. Y es más, mi madre, incluso antes de fallecer, porque mi madre era una persona muy alegre y siempre, ella lo anticipaba todo y siempre decía, cuando yo me muera, tú te busco una novia del tirón. Ella lo decía así, tú no te vayas a quedar, tú te busco una novia. Y en fin, ella lo hablaba todo con mucha naturalidad. Sí, es un fenómeno tu madre. Pues muchas gracias, Pedro. Nada, a vosotros. Me ha encantado lo que has dicho. Venga, a vosotros. Bueno, nació este hombre, Sebastián, nació en Chiclana de la Frontera. Fuiste el menor de... De tres hermanos. De tres hermanos. ¿De qué vivíais? ¿A qué se dedicaban papá y mamá? Papá se dedicaba al campo y mi madre, pues, ama de caza. Era encargado de finca, tu padre. Sí. Sí, es. Infancia que tú recuerdas que sí, que trabajabas, que ayudabas, pero necesidad, hambre, esas miserias que otros cuentan, no. Sinceramente, necesidad de hambre, no. Que había menos cosas que ahora, lógicamente. Que sí, que te comían bocadillo con más ganas que ahora también. No había tantas cosas. Pero, sinceramente, de pasar hambre yo no recuerdo, no. ¿Antes nos comíamos los bocadillos con más ganas, público? ¿Se acuerdan aquella época en la que no había dentadura postiza? ¿Se acuerdan que te daban un bocadillo y en vez de decir, no, gracias, si acabo de merendar, que no han merendado y estás enmayado, pero no le puedes pegar el bocado al bocata? Que con el pan se va la dentadura. Esto ha cambiado. ¿Se acuerdan, eh? Te vas a la calle cuando te hayas comido el bocadillo. ¿Se acuerdan de aquello? Y de repente hubo una época que decían que eso engordaba también. Yo que sé, es que cada día descubren una cosa, yo no sé qué va a ser de nosotros. Bueno, su madre ama de casa, necesidades ninguna, su padre no era un hombre cariñoso, su madre maravillosa y hubo un momento que me ha gustado mucho. Vamos a ver, ¿tú te hiciste la foto antes de la comunión? Yo creo que sí. Esto es genial. No, no, no. Esto, miren lo público, para hacerse esa foto, tu padre te cogió y ¿qué hizo? Mi madre, mi madre. ¿Tu madre te cogió? Y fuimos en el autobús a San Fernando, que es el pueblo, como tú sabes, más cerca de Siglana. Sí. Y yo recuerdo, y además en la foto pone que está en San Fernando. Bien. ¿Y tú fuiste vestido de comunión en el autobús a otro pueblo? A otro pueblo. ¿Sin haber hecho la comunión? Sin haberla, eso, antes. ¿Para tener foto? Para tener la foto y el día de la comunión no hacértela o... Y dices, me he preguntado toda la vida si es que no había fotógrafo en mi pueblo. Hombre, porque, sinceramente, Siglana, como ciudad, está a la altura de San Fernando. Vamos. Por lo menos para tener fotógrafo. Por lo menos para tener fotógrafo, pero no sé. Qué gracioso, el público, que te vistan con tu traje de marinero, o sea, tu traje de comunión, y te lleven a otro pueblo a hacerte la foto y para atrás, y quítatelo que mañana tienes comunión. Son cosas de otra época, las madres que eran previsoras. Bueno. Colegio con campo, campo con colegio, pero entreverado malamente. Entreverado malamente. No era buen estudiante, no... Vamos, que el día que me decía mi padre, Sebastián, mañana te vine para el campo. Decía, yo un día menos de colegio. Por eso no he llegado a tu altura. Bueno, bueno. Y entonces, y entonces era más estudiante, bueno. Era más estudiante. Y te gustaba el campo, te gustaba estar con tu padre más que el colegio. Sí. Y los padres, sabe que en aquella época no controlaban tanto que los niños faltaran. Bueno, mi padre me hubiera llevado para el campo y me hubiera quitado del colegio. Sí, que no era un drama. No era, el niño no quiere estudiar, pues que no estudie, venga al campo, se decía. Y no se le daba importancia. No, y estuve en el colegio desde 8 a 14 años y ahí pues saqué el certificado de estudios primarios, que es lo que se le llamaba, como se le llamaba antes, ¿no? Tú que eres sabio lo sabes. Y en la obra, me gusta porque estás, ya empiezas a trabajar más en serio. Estás en una obra, tienes 14 años, fíjense, trabajando con 14 años en una obra. Y resulta que había alguien que te llamaba la atención, que no sé si es que vivía enfrente de la obra. Una sabalilla vivía enfrente de la obra. Y bueno, vivía tan enfrente de la obra que lo que había que pasar era el carril. Claro, y se cruzaba, iba por los submandadillos. ¿Y tú algo le decías? Observaba que por la ventana abría la cortina y miraba. Y entonces, pues bueno, pero vamos, que sinceramente eso fue cosa de niño y con esa edad solamente... Pero es la primera mujer a la que le da un beso de amor. Esto siempre queda en la memoria. Eso es como los cumpleaños, por ejemplo, como el de Antoallita. Antoallita, ¿es tu cumpleaños? Me han dicho. ¡Cumpleaños! Antoallita, 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 que sepas que en tu honor, y sin que sirva de precedente, y es la primera vez en la historia de Canal Sur, en todos sus canales, incluyendo la radio, que el público canta al compás de la música. Bueno, pues ahí se va Antoallita ya a celebrarlo. ¿Qué es experta en celebrarlo? Este hombre está pretendiendo a esta muchacha, pero atención, el padre de la niña tiene un problema con el coche, le ayudáis todos los muchachos a empujar el coche y dice, En agradecimiento, venir a mi casa, que os voy a poner un refresco y unas patatitas, y cuando están puestos los refrescos y las patatitas, se queda mirando para él, el padre, y dice qué palabras. Bueno, ya yo observaba que el padre me miraba así de un poco de reojo, la madre también, y claro, pues lo que digo fue, bueno, yo veo que la niña es muy joven y no me gustaría que todavía la rondara nadie, como se hablaba. ¿Pero mirándote a ti? Antiguamente sí, y me lo estaba intinuando, era como diciéndome, no te acerca la niña, ya luego fueron para Sevilla y... Y se acabó. Y se acabó. Antes de irte a la Mili, conoces a tu primer amor, ¿21 años tenías? Sí. ¿Mili, que te tocó dónde? En Cartagena, en mes y medio de instrucción, por infantería de marina, y luego en San Fernando los 16 meses y medio restantes. Tú tenías 21 años, ella tenía 15, pero resultaba que os conocíais de otro encuentro ahí raro. Perdón, Juan. Yo tenía 21 años y mi mujer 22. Mi mujer me llevaba un año. Ahí el cambio que puede haber es que nos conocimos con 14 o 15 años, ella con su madre y yo con la mía. Eso es lo que tenía que decir. Entonces... Pero tú ni te acordabas de mí. No, nos cruzamos en Cádiz. Eso lo recordamos luego, que por coincidencia volví yo a verla y al tiempo nuestras madres habían estado en el colegio juntas y tenía fotos. Tenía fotos que luego me lo demostró. Y luego tú dijiste, anda, leche, pero si esta es la de... Y me lo dio ya mi mujer, dice, nosotros nos vimos en Cádiz cuando teníamos 14 o 15 años con nuestras madres, que se saludaron. Pero bueno, yo cuando me acerqué, ella no me acordaba de aquella... Miren, esto que va a contar no se sabe por qué ley no escrita ocurre en todo el planeta y desde luego es así. Es una norma infalible. Ella no te hizo ni puñetero caso hasta que decidiste ignorarla. Sí, porque yo, bueno, quería camelarla. Era un poco de la juventud más alegre y... Tú eras guasón, era guasón que lo eres. Y guasón, y sitoso. Y claro, ella me veía a mí, sinceramente me veía a mí como fácil. Como fácil. Ella era muy guapa, yo la veía muy guapa y ella me lo notaba a mí que yo estaba fresado. Claro, hasta que llegó un momento que... Pero no te hacía ni caso, tú ibas a salvar... Sí, la invitaba, sí, pero como pensando, este está por mí, lo tengo fácil. Claro, pues ya llega un momento que tú dices, bueno, pues ya esta mujer a mí no me va a querer, no se fía en mí, no le gusto. Pues ahora me iba a poner serio. Y ya yo me iba a un mesón donde paraba ella con la amiga, me pedía mi Martini en aquellos tiempos y la saludaba de paso, pero yo iba a lo mío y ya no le decía nada más. Claro, como tú dices algunas veces, cuando yo no quise, ¿qué quiso ella? Que la quisiera, que volviera. Entonces fue cuando ella dice... Porque ella de momento es que me veía a mí muy bromista y no me veía muy formada, muy serio. Y yo tengo mis dos partes, la de formada y la de... Y te fuiste al fondo ya del mesón, no hacía ni caso de ella y como ha ocurrido siempre, en el momento que ignoras a esa persona, viene que es lo que pasa. Es así, pero no vosotras, otro sitio, lo de Córdoba no. De Córdoba sois cabales, ahí no hay problema. Pero en otros sitios, que yo lo he oído de otros sitios, pero no, nunca de Córdoba, en Córdoba no. Bueno, la táctica funcionó y ella fue la que se acercó a él cuando lo consideró oportuno. Bueno, la mili empezó mal porque hemos hablado de Murcia, instrucción, pero acabó bien. Antes hemos hecho un pequeño inciso en ella. Porque pudo... A mediodía te quedabas libre y te ibas a trabajar con tu padre. Sí. Yo estaba en la mili, sinceramente, como el que iba a trabajar hasta el mediodía a las dos. Y claro, con eso de que mi padre llevaba una finca, un campo, pues yo podía ir allí de 4 a 7 de la tarde. ¿Echaba una mano ahí? Comía y el sábado de 4 horas. Yo gané dinero en la mili. Qué bueno. No tuvo que pedir puerta porque... No que fuera suerte, porque fue a costa de la enfermedad de un hermano de ella, de tu edad, que tú conocías. Resulta de que un cuñado mío de Barcelona, muchos años en Barcelona, cayó enfermo. Y entonces ya llevaba yo un tiempo con mi novia. Y claro... No tuviste que pedir permiso, te metiste. Entré para saludar a mi cuñado y preguntarle cómo estaba. Y ya no te sacaban de allí ni con agua caliente. Y de paso mi suegra... Ya de paso pues con mi suegra también. La suegra, quien sería, publicó que la mujer de él tenía entonces 26 años y no podía llegar ni un solo minuto más tarde de la hora establecida. Ya con 26 años, que entonces era una edad, que no era ya una mujer, una señora. La primera vez que tuvieron relaciones, dice él, fue en mitad del campo, en un sitio que propició la juventud y las ganas que uno tiene. Dice que decidieron casarse para poder estar juntos, 26 años tenía él, muy enamorado, no tenían piso. Y hablasteis de iros a vivir con la madre de ella, que tenía una casa grande, boda bonita, las dos familias contentas, ahí estamos viendo imágenes. Entre otras cosas porque suegra y madre eran muy amigas y estaban todas felices. Y ya por fin, la noche de bodas, porque el viaje fue a Sevilla. La primera no se la pasamos en Sevilla para coger día siguiente el avión y a Barcelona, que estuvimos una semana en Barcelona. Pero dices que por fin en Sevilla, en el hotel, ya estuvisteis los dos en condiciones. ¿Qué es en condiciones, público? ¿No sabéis lo que es en condiciones? Si vosotras sabéis latín. En una cama. En una cama. Me está haciendo gestos, Ebas, de la Portañuela. ¿Qué quieres de la Portañuela ahora? No digas nada. No digas... A ver, explícalo, por favor. ¿Puedes explicar al público qué querías hacer con él? ¿Qué gestos has hecho? ¿Puedes hacerlo? Mira que eres, Juan. Hecho así, con la Portañica abajo. ¿Qué? ¡Ay, Juan! Vaya que... No lo había escuchado en la vida. Bueno, menos mal que esto se corta, se edita y aquí no... Como he grabado el programa, que esto se grabó en Semana Santa. Bueno, la madre que te trajo, que baje la Portañica. ¿Ustedes se creen que ese es el consejo de una compañera para un trabajador que está en directo? Juan, desde lejos, Juan. Y es que yo ya no sé, porque ya te pones nervioso y lo peor que te puede pasar en televisión es eso y que tengas un moco, las dos cosas. Y yo ya estoy nervioso. No sé si es que tengo un moco o me tengo que bajar la Portañica. Bueno. Viaje de novios. Él dice, ¿cómo me choca a mí que yo que he estado en andamios a una altura tremenda y nunca he tenido mal de altura, cuando te subiste en el avión, qué? Me daba más miedo que a mi mujer, que... Bueno, ella se asomaba a la azotea, le daba vértigo y, sin embargo, en el avión me decía, mira los caballos. Y los caballos parecían como conejos. Y digo, a ti te da miedo de azomarte en la azotea y aquí del avión, ¿no? Y a mí era al revés, me daba más miedo que a ella. Y no quería dormir a muso por la ventana, ¿eh? No me... ¿No te hacía gracia? A mí el avión no me hacía mucha gracia. No, sinceramente no. Qué bonito. Yo muso avión no... ¿El avión no te va? Si fueran personas como tú, un muso avión no cogía. Joder, pues buena cosa me has dicho. Bueno... No te creas que yo soy muy propenso al avión tampoco, ¿eh? Que no cogería eso, bueno. Yo lo cojo cuando no me queda otra. No te creas que... Pero luego reconozco que se viaja... ¿Quién ha viajado en avión? Que levante la mano. Fíjate. Sí. De hecho, hoy han venido de Córdoba en avión. Oye, aclarado, porque le he preguntado a una señora y me ha dicho, hemos venido volando. Entonces, me lían, me lían. La convivencia con la suegra, dice él, en principio no era fácil. Hombre, porque hay que tener la intimidad, van llegando los niños, pero con la herencia de su padre pudo comprar piso. Y miren ustedes, ya la suegra estaba en un lado, ellos estaban en otro, pero ¿cuál fue la sorpresa tuya? Que tú te viniste aquí con tu mujer y tus niños y en frente compró el piso, ¿quién? En frente no, en frente no. Lo compró debajo, justo debajo del mismo... ¿La suegra que se vino? Sí, sí, Juan, pero... ¿La suegra casa quiere? Mi suegra que era viuda y también mía era... Estupendo, pero ya... Mi mujer, a su hija, la más joven y bueno, nos siguió. Bueno, pues muy bien. Miren, porque esto me interesa quizá más que otro tipo de testimonios. Es esto que comienza en este momento y es la realidad de la vida. Sepan ustedes que está demostrado que la inmensa mayoría de personas alcohólicas llega a ello sin tener noticia ni conocimiento de lo que está haciendo. Llega porque hay un momento en el que el cuerpo ya necesita el alcohol, pero tú de eso no te das cuenta hasta que ya estás completamente atrapado. No, tú crees que es tu copita de la mañana, tu copita de la tarde, que tú vas a trabajar, que tú te vas bien con tu mujer, que tú cumples con todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un momento, tú de esta manera imperceptible te volviste alcohólico. Empieza con el alcohol y no te das cuenta. No te das cuenta, empieza a tomar... Porque tu padre también bebía. Mi padre también bebía. Y bueno, es que yo cuando joven no consideraba ni mi madre, que si sabéis, yo nunca decirle a mi padre que era alcohólico, mi padre te tomaba... Es que era una rutina y ciclana es tierra de vino. Y se veía desde niño al padre beberse un vaso de vino con mucha naturalidad, uno y otro. Y bueno, pero mi padre siempre era también igual que yo, muy consciente de su trabajo. Jamás falté un día al trabajo por el alcohol, eso lo decía mi mujer, mi padre tampoco. Pero bueno... Pero el viernes por la noche ya sí que te liabas. Los viernes por la noche y sábado, como no iba por la obra ya, hasta el lunes, eran los días, fines de semana, cuando le daba más fuerte al alcohol. Cuando cogía las isperas más gordas. Empezáis a tener discusiones, pero tu mujer siempre trató de ayudarte. Siempre. Comenzó a convertirse en una persona con la que él no estaba de acuerdo. Nunca peligroso, nunca pendenciero ni agresivo, pero él sabe que sus hijos, su mujer, lo pasaron mal por culpa de esta adicción. Y fíjense qué cosas más extrañas tiene la vida. ¿Te salva de esta dependencia un accidente de moto? La última vez que cogí una borrachera fue el 23 de enero del 2000. Y bueno, al coger una rotonda, me metí de cabeza en la cuneta. Me partí tres costillas y se me clavaba una en el pulmón. Lo pasé más. Entonces de allí me coyeron la ambulancia, me llevaron a Cádiz. ¿A Cádiz o a Puerto Real? Bueno, da igual. Bueno, da igual. Da igual, si lo importante es que... La cuestión es que, bueno, claro, quiera que no, con el golpe te refresca un poco y te aclara. Pero de todas maneras, los médicos y los expertos te ven que tú has bebido. Claro, ya mientras que avisa a mi mujer, se cuelan allí azustadas, tal y cual. Bueno, pues le dice el médico, tu marido es que se ha caído de la moto y ya has llegado borraso. Y claro, bueno, pues ya me ingresan allí tres días, me empiezan a dar unas pastillas para el dolor de las costillas, más una que me estaban dando para que no tuviera la ansia de beber alcohol. Que yo no lo sabía, pero claro, cuando yo me llevé un mes en la cama, yo estuve solamente ingresado tres días en el hospital. Pasé a la cama y yo solo me preguntaba, llevo 20, 25 días y no tengo ganas de beber. Yo ignoraba la pastilla esa que el médico le había recetado a mi mujer para que ella me lo diera. Hasta que ya me lo dio mi mujer y me estaba convenciendo y preparando. Yo me enfríe del arco en ese mes para ir a una asociación de alcohólicos. Fuiste a una asociación y estuvo 10 años, público, que hay que ser muy constante y tener un empeño que no hay quien lo doblegue para dejar de beber. 10 años de terapia y hace 16 años que no prueba el alcohol. Y cuando mejor estaban, cuando se había levantado desde el suelo, es cuando a esta mujer le comienzan unos dolores que cuando se diagnostiquen no tienen solución. Y este hombre pasando los peores días de su vida en el hospital, en tan solo 19 años, esa mujer ya... 19 días, perdón. Perdón, 19 días ya no pudo salir. Este hombre, a continuación, quiso tan solo que pasase el tiempo. Su mujer, yo la voy a nombrar, si me lo permites. Bueno, por supuesto. Este es el tríptico que habla de la inauguración de la Plaza Ana María Fornel Ruiz. Y donde, desde la delegada de Igualdad a un montón de personas, agradecen que pasara por sus vidas esta mujer de gran corazón. Ahí lo tienen ustedes. Que hizo, pues, de ser presidenta de la Asociación contra el Cáncer, a ayudar a todo aquel que se cruzó en su camino. Era un hombre dialogante, una persona con un discurso siempre por la igualdad entre hombres y mujeres. Y esta señora era la mujer de este hombre. Un hueco enorme y además le acompañó, seguramente en el sentimiento, tanta gente que nunca puedes dejar de olvidarte. Porque con el que te cruzas te recuerda a tu mujer. Como es lógico, te habla de ella. Dentro de la pena, por supuesto que era una gran pena, hubo mucha gente allí, a mi mujer la quería mucha gente, se le cantó a la hora del entierro Pero tú, a pesar de la desesperación consiguiente a su pérdida, jamás volviste a probar el alcohol, la tentación estuvo ahí Y dice este hombre que su familia ha sido su principal apoyo y por eso se ha podido enfrentar a todas estas situaciones Y aunque ha intentado recer su vida, como bien ha dicho, ha llamado o tal, no ha tenido éxito Se lo ha pensado, le han ayudado, le han animado para que esté aquí y este hombre busca una mujer con la que estar a gusto Ya estamos a punto de llegar a ese momento en el que ya tienes que dejar de hablar, aguanta Ha dicho, a ser posible que sea tranquila, que esté bien de salud, de su edad Y esto me parece estupendo, me gusta que la pareja tenga un poco de su vida aparte Porque mi mujer siempre mantuvo sus amistades Esto es difícil, porque en las señoras... Las señoras tienden a decir Que prefieren estar con su hombre, que las amigas, que otro día, tal Y efectivamente ya ahí te meten esa responsabilidad El público se ha despertado ahora mismo, no pasa nada. Porque nosotros tenemos a esa mujer al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, guau. Buenas. ¿Nombre, por favor? Lola, Lola. Lola, 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 ya está, Lola. No digas apellido, no digáis apellido. No, 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 no. Lola, te dejo hablando con Sebastián, que está a punto de ser feliz, que va a acabar esto. Vale, muchas gracias, guau. A ti. Sebastián, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. ¿Qué pasa? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Bien, ¿no? Luego pregúntame lo que quieras, don Sebastián. ¿De dónde llamas? De aquí en el puerto, del puerto de San María. Muy bien, está muy cerquita de Siglana. Sí. ¿Qué edad tienes? Tengo 65. 6'5", ¿no? Sí. Sí, tengo dañitos menos que tú, pero bueno, no sé. ¿Y qué estado? ¿Estado civil? ¿Estado civil? Sortera, sortera. ¿Sortera? Sí. ¿Hijos? No, no tengo ninguno. ¿Seguro te acordarías, no? No. ¿De salud cómo estamos? Pues de salud, estoy ahora mismo bien, guau. Mañana no sé cómo estaré, pero ahora mismo estoy bien. No, no, yo digo hoy, mañana no importa. Hoy estoy bien, hoy estoy bien. Vale. Eres una mujer de carácter tranquilo, eres una señora con una vida que tienes, bueno, tus amistades, alguna afición o algo que tienes, vida propia, personal, particular. Sí, 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 todo, todo, guau. Qué bonito tiene todo. Lo tengo todo, menos la pareja. ¿Fumas? Mira, llevo ya unas veces que no fumo, guau, pero hay veces que tienes una del mono y hay que fumarse un cigarrito. O sea que fumas, vamos. No, 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 fumas no fumo. Fumo, hace unas veces no fumo, pero unas veces... Bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo en que solo fumas cuando fumas. Claro. Eso, ya está. A mí me vale. Sí. Bueno, pues escúchame, que quiero liberar a este hombre, Lola, que él te llama, ¿vale? Pues vale, pues muy bien. Un beso. Muchas gracias a ti. Adiós, igualmente. Adiós. Adiós. Se me ha olvidado pedir Mariana. Muchas gracias, Antonio. Yo me he bebido el baza agua. Del cantautor cubano. De Silvio Rodríguez. Si lo encontramos... ¿Vale? Pues hoy nos venía Kenny Pintado. ¿Para quién podríamos ponerle Mariana? Buenas tardes, Mariana, ¿qué tal? Hola. Muy bien. Me alegro. Mariana viene de Barbata, ahí la tienen ustedes, Cádiz, 70 años, separada desde el 2003, viuda, hace dos meses, dos hijas, dos nietos. Y ella dice que cree que la soledad mata más gente que el mayor asesino. Desde que se separó hace 13 años, ¿no has vuelto a tener pareja en 13 años? No. Pero si ha habido pretendientes. Sí, pero no ha sido de mi agrado. Dice que para tener más de lo mismo, se queda sola. Pues sí. Bueno. No quiero preguntar a Córdoba. ¿Me callo mejor? Dice, Juan, di lo que quieras que es verdad. Ya te digo. Que si Eva, que lo de la portañica luego, cuando acabemos. Sigue haciendo gestos y sigue haciendo gestos. Ahora no he hecho nada. O sea que antes sí. Sí, antes sí. Y antes dijo también que no, ¿se acuerdan? Sí, te dije el gesto. Ahora, ¿debo creerla ahora o antes? Antes, te dije que sí. Vale. La dejo, señor juez, no más preguntas. No más preguntas, señoría. Bueno, la soledad me está matando poco a poco, dice, digo, Mariana. ¿No sirvo para estar sola? No. Dice que te vas consumiendo. ¿Por qué te sienta tan mal? ¿Por qué te cabreas contigo y te da esa rabia cuando lloras? ¿Por qué? Porque me da coraje de verme así. Me enfado conmigo misma. ¿Cuando lloras te enfadas contigo misma? Sí. Sí. Me odio a mí misma. No, hombre. Sí. No me gusta. Bueno. La cuestión es que esta señora ha estado rodeada siempre de mucha gente. ¿Eres muchos hermanos? Nueve. Fíjate tú. Mucho jaleo, ha criado a sus hijas ella sola y hay días que dice, hoy amanezco con gana, pero ¿qué pasa a lo largo del día? Yo digo, hoy amanezco y me como el mundo. Y cuando llega la noche, digo, ya te he comido todo. Ya no queda más nada que comer. Ya. Ya te va a comer la noche tú. Tienes verdadera, no te digo obsesión, pero sí preocupación, interés, diría yo, en no molestar a tus hijas. Pues sí. No me gustaría hacer una carga. Ni que mi hija tenga que estar todos los días preocupada porque me paso todos los días sola, la noche sola y ella sabe que lo paso mal. Y parece que le estoy cortando la vida a mi hija y no quiero eso. ¿No quieren meterte por nada? No, no, yo quiero que mis hijas estén tranquilas, que no tengan que estar todos los días preocupada como estoy yo. Esta mujer todoterreno que hace lo que haya que hacer en una casa y fuera de ella, pero dice lo que no puedo es con el momento de la soledad. Ahí llega y me vence. Nunca he tenido un hombro. Cuando recapitulo, hago balance, no he tenido yo un hombro en el que apoyarme una persona en la que confiara. Lo único, tienes tan claro que lo que crees que le falta a tu vida es un compañero. Nada más, ¿por qué dices eso? En lo demás estás completa, te encuentras... Yo estoy completa, yo estoy en mi casa muy a gusto, tengo mis hijas, tengo mis nietos, todo el mundo me quiere, ¿verdad? Yo me encuentro bien, me siento satisfecha, pero para mí, ¿qué tengo? Vale. La soledad no elegida es muy dura, dice esta señora, y tú no te hubieses atrevido a llamar al programa, ¿por qué? Nunca ni muerta, ni muerta, guau. Tú no lo hubieras hecho, por muy sola que estuviera, por mucho que lloraras, eso es lo que te tiene que dar coraje. Mira los años que he perdido. En vez de cabrearte contigo por llorar, cabrete contigo por no echarle coraje. Hoy me doy cuenta que he perdido unos años, pero bueno, así ha sido. ¿Por vergüenza o por qué? Sí, por corta edad, porque yo soy muy sabalante, pero soy corta de año. ¿Tú has pasado en el día de hoy un mal rato en algún momento? Yo me lo he pasado muy bien, Juan, porque el día es mío. Pero digo, aquí, hoy, con nosotros... ¿Qué me lo he pasado muy bien? ¿Habéis sufrido, Sebastián? ¿Has estado tú incómodo en algún momento? Maravilloso, maravilloso, vamos. No, de todo por todo. Son estupendas, niñas estupendas. Pues esto es lo que tenemos que trasladar a la gente que está en casa, que está como vosotros, amargao y sin atreverse a venir. Claro, pero no sabe lo que hay aquí. Bueno, pero se lo tenemos que comunicar, ¿no? Claro. Y tengo que avisar a alguno, perdona, que no te tengas miedo, que tú eres muy buena persona. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora es cuando tiene mérito, cuando ya no puede recibir la jornada. ¿Te das cuenta? Ahora es cuando tiene credibilidad lo que dice. Y es que te veo en el televisor y digo, uh, Juan, cómo ataca, pero aquí me he sentido muy a gusto y de verdad que sí, lo ha concedido a todo el mundo, vamos. Y las niñas, para comérsela a todas. Estoy completamente de acuerdo. Ay, perdona, que tiene el casco puesto y encendido, Julia. Ahí está, Anabel es feliz. Cuando me meto con Julia allí, Anabel por detrás, ¿eso es una compañera, Julia? Mira, 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 mira. Qué pena. Bueno, que no quiere la soledad, como todo el que viene aquí, que ha tenido que llamar y venirse, pero si no se atrevía a llamar, es muy difícil que vayan a buscarla a su casa, ni nosotros ni nadie. Bueno, ¿ha sido quién te ha liado para estar aquí? Mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Montserrat, esa la mató. ¿Qué te ha dicho? Que yo la voy a matar, le digo yo a ella. No a ella a mí. ¿Y llamó? Ella llamó, no me dijo nada, Juan. Y cogí yo el teléfono y la musulsa que estaba puesta, yo... Bien, ¿y ahora tú piensas que tu vida va a cambiar un poco o no? Sí, porque vengo yo en un plan muy positivo. Pues yo me alegro mucho. Dice ella, ya es hora de que coja la rienda de mi vida y es que ¿sabes quién lo ha hecho bien? Tu hija. Tu hija es quien lo ha hecho bien. Animándote a venir y llamando. Montserrat, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí tienes a mamá, estás disfrutando de verla aquí en volar por completo, ¿verdad? Sí, sí, porque está guapísima, como siempre. Ella es que lo es, pero está pletórica. Pendiente de vosotros siempre. ¿Y tú crees que el carácter le cambiaría si encontraron buen compañero? Es que yo creo que lleva ya demasiado tiempo sola, Juan. Y la verdad es que siento haberle hecho esta encerrona, pero es que creo que es la opción que veo para que, no sé, yo por lo menos lo voy a intentar a ver si cambio un poco y es feliz, es lo único que quiero, verla feliz. Ya es hora. Montserrat, ¿tú sabes que los que estáis haciendo esto sois pioneros? Que nunca había llamado nadie unos hijos para que se arreglaran su vida, su padre o su madre. ¿Tú sabes lo bonito que es eso? Porque es algo que ha nacido ahora en esta sociedad y es que los hijos se preocupen por las personas mayores que están solas. Antiguamente te las llevabas a casa, pero a nadie se le ocurría que su madre o su padre encontraran compañeros. Y ahora de repente eres tú la que te molestas en, primero, en observar la vida por la que ella, cómo transcurre su vida, no estar de acuerdo e intentar desde tu poco o mucha capacidad ponerle fin a su soledad. Y eso está muy bien. Te lo tengo que decir a ti, que no se lo he dicho a mucha gente esto, pero me parece tremendamente hermoso que tú hagas esto por tu madre. Bueno, yo creo que intento ayudarla en lo que puedo, pero vamos, sois vosotros el programa y tú, Juan, los que ayudáis. Pero has dicho algo muy importante, que venga un hombre que tenga paciencia. Esto se lo tienes que decir a tu madre. Un hombre con paciencia, ¿por qué? Bueno, es que es más de lo mismo, Juan, yo creo que lleva tanto tiempo sola que estamos en su puñona. Y, bueno, ella tiene su carácter, ¿no? No lo voy a negar. Con ella lo hago todo. Bueno, es que yo llevo mucho tiempo, llevo toda la vida al lado de ella. Y, bueno, y si Dios quiere, pues muchos años más. Bueno, yo creo que necesita otro tipo de compañía. Una compañía que lo endulce, que lo endulce un poquito la vida, hombre. Bueno, Monse, ¿le quieres decir algo a tu hija? Yo darle las gracias porque ella se ha cargado todo mi mal humor. Pedirle perdón. Un beso, Monse. Que sepa que estamos aquí para lo que ella quiera y que mucha suerte y que te queremos mucho, mamá. Más te quiero yo. Un beso. Buenas tardes, Monse. Gracias. Nació en Vejer de la Frontera, la mayor de nueve hermanos, con un padre bien situado. Ella dice un señorito, un pelado. ¿Cómo se le decía? Un peladito. Peladito. Porque ahí la tiene en ella, vivió una vida de buenas ropas, de buena casa, de cacharritos, de muñequitas, pero muere el abuelo. ¿Qué pasa? Pues, verá, yo creo que estuvieron toda la vida. Mi abuelo era un hombre muy recto. Estuvieron acumulando... ¿Bienes? Bienes toda la vida. Y el día que murió mi abuelo, dijeron los dos, ahora vamos a disfrutar. Se fue mi tío, el mayor, a Jerez. Montó allí, creo que era una droguería, ferretería, era algo grande. Yo lo recuerdo, yo era chica, pero recuerdo que era algo grande. Y llamó a mi padre para que se fuera porque allí estaba muy bien. Y allí se lo comieron todo, jugaban las cartas, no sé qué, no sé cuánto. Algo fuerte. Y se creía que eso le iba a durar. Les dio por beber y por jugar a las cartas. Y se comieron en apenas unos años la fortuna de los abuelos. Toda la fortuna. Y ahora ya se han comido lo que tenían y hay que trabajar. Y os vais a la barca. Y tu padre, de ser el señorito y de ser el adinerado, pasa... Pasa a trabajar con los que trabajaban, papá. En principio. Luego se colocó en el consorcio al madravero. Son películas, ¿eh, público? Esto en una película todos tenemos la curiosidad de saber qué pasa cuando el protagonista se arruina y tiene que volver a trabajar con aquellos que trabajaban para él. Esto lo hemos visto en películas y en... Sí, es cierto. Y de repente uno cree que eso es, que se lo inventa el guionista y aquí todas las tardes se demuestra que no hay película que coja todo lo que aquí se cuenta. ¿Está por acuerdo? Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad y venimos enseguida. Hasta ahora. Este sábado, con María del Monte. Bueno, a ver qué hora es, porque esto está grabado. Las cinco y casi cinco de la tarde. Esto está grabado. Esto vais luego a casa y lo veis otro día. Claro. Claro, ya está. Vale, no te preocupes, tú estate levantado para que ya te llamo yo. Hay una que dice que avisemos. A ver, porque ha insistido mucho nuestra directora cuando ha salido de la sauna en la que estaba con esos cuatro efebos. Ha dicho que sepan ustedes que la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Mariana, de Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, nace de la observación en un parque de unos niños que están jugando y hablando entre ellos. Y uno dice yo quiero ser bombero, el otro dice yo quiero ser policía, yo a mí me gustaría ser futbolista. Y hay una niña que se llama Mariana y Mariana dice yo quisiera ser canción. Y esta es la canción. Bueno, pues la canción de Mariana, ¿no? Te recuerdo Mariana viene de Barbate, Cádiz. Esta mujer tiene 70 años, está separada desde el 2003, pero ya está viuda. Dos hijas, hemos conocido telefónicamente a una, a Monse, que es la que la ha traído hasta aquí. No ha vuelto a tener pareja, pretendientes, sí, que hayan sido de su agrado, evidentemente no. Y la soledad le está perjudicando. Ella lo nota que poco a poco va consumiendo y hay una imagen que tiene de sí misma que ella odia, que es cuando se pone a llorar por la desesperación de la soledad. Esta señora le da esto mucho coraje, mucha rabia. Pero no quiere interrumpir, no quiere ser algo que moleste a la vida de sus hijas, una carga. Nunca, eso, cualquier cosa menos eso. Nunca se ha atrevido a llamar porque ya no se veía aquí sentada, decía, madre mía. Y ahora resulta que nos cuenta cuando ya nos ha conocido y ha pasado el día con nosotros que ha perdido años porque hace mucho tiempo que lo tenía que haber intentado. Pero bueno, nunca es tarde. Nació esta mujer en Vejer de la Frontera, Cádiz, la mayor de nueve hermanos, de un padre que tenía la vida para entonces acomodada. A ella no le han faltado ni muñecas, ni cacharritos, ni juguetes, han vivido bien. Mientras el abuelo estuvo al mando de la familia, porque el abuelo era un hombre recto, ahorrador y que consiguió hacer fortuna, pero en cuanto murió, eran dos hermanos, uno de ellos se fue a Jerez, montó un establecimiento y le dijo al otro, vente para acá que montamos aquí sin un establecimiento, una buena. Y efectivamente, parece ser que la bebida y las cartas agotaron las posesiones de estos dos personajes en relativamente poco tiempo y hubo que volver a trabajar con aquellos a los que ellos emplearon en su momento, a la barca. Allí empezaron a trabajar, se colocó más tarde en el consorcio al madravero, donde se trabajaban, como ustedes saben, los atures. ¿Tú crees que eso le amargó? Sí, sí, mi padre le amargó bastante. ¿El estar a sueldo cuando él había vivido toda la vida? Sí, él tenía un genio muy agradable, era muy bromista, pero eso... Esta mujer que para ir a la escuela recorría cuatro kilómetros, cuando había mucho tela en casa, recuerden que eran nueve hermanos, había que acarrear agua y su madre estaba sola con nueve hijos, tú también tenías que arrimar el hombro. Y pasasteis de tenerlo todo a no tener... Nada. Nada. A tener que fabricarse las zapatillas y que con nueve años te tienes que encargar de la casa, ¿por qué? ¿Qué pasó con tu abuela? Porque mi abuela se cayó y se partió la cadera, mi madre se fue al hospital con ella, cada tres días venía, tenía un niño dándole pecho. Esto me parece increíble, tu madre entraba por la puerta, se liaba a dar pecho, a quien tuviera que dar pecho, dejaba y se volvía con la abuela. Y se volvía con la abuela. Y yo me quedaba con todo, allí, con todos los niños, y sola. ¿Y cómo controlabas tú a esta tropa? Aguantazo, apellisco. Porque me comía entre estos. ¿Cómo lo veis? Mi vecina Dolores decía, es una mala madrasta. Mira cómo los tiene, que el villadito, que da lo de ellos. Yo no podía, Juan, yo lo que hacía era llorar. Porque yo quería ser niña, no madre. Ya. Bueno, su madre venía, le daba el pecho a los chicos, esta estaba dando guantadas hasta que la madre venía. Pero es que era una época público y una manera de entender la vida que para que se sitúen aquellas nuevas generaciones que nos ven, a tu padre, cuando entraba por la puerta, había que quitarle los zapatos, quitarle los calcetines. Quitarle los zapatos, los retines, lavarle los pies, el cuello, afeitarlo, todo eso, porque no... ¿Entonces estaban todos mancos? ¿Vosotros le habéis lavado los pies a vuestros maridos? ¿Y a vuestros padres? Pues se notaba, ¿eh? ¿Y tampoco habéis afeitado a vuestros padres ni a vuestros maridos? ¿O gustaba afeitarlo? ¿Te gustaba afeitarlo o no? Eh, la que ha dicho que sí, ¿te gustaba afeitarlo o no? ¿Era algo desagradable para ti o no? No, mira, mira, la señora dice que no, que le gustaba afeitarlo, ahí arriba del todo, esa señora. Yo, mi madre afeitaba a mi padre y mi padre afeitaba a mi madre. Hombre, tiene que haber igualdad, tiene que haber... Claro. Es que hay un machismo ahí. Machismo-leninismo, vamos. Bueno, con 17 años, primer pretendiente. Eh, un pretendiente extraño. Los de aquella época. Porque, vamos a ver, viene... Está que si te escribes, que si viene con permiso, que si quedáis, que os veis, ¿qué pasa? Pues eso era monorma. ¿El qué? Así era antes, Juan. Quedasteis para el día siguiente para dar una vuelta y no aparece. No aparece. Y en misa esperando y no aparece. Y no aparece. Y dice mi amiga, pues vámonos a la playa. Atiendan, por favor. Vámonos, damos huertecita a la playa, que era lo que había, pero vestidita con los trajecitos de la misa, todas. Que a lo mejor está dando la huertecita. Pues sí, que fuimos. Ya desespera. Y estaba dando la huerta, claro. ¿Estaba él allí? Con sus amigos, dando la huerta. Y pasó como si yo no existiera. Vamos, que no me miró ahí, ¿qué era? Baja a la playa, había quedado con él, él no está. Y ya que la ve venir, ni la saluda ni nada. Y atención, le escribe una carta, él a ella. En la que le dice que cómo se va a fijar en ti. Una mujer así en que se va sola a la playa con las amigas. Todas las tardes aprendo algo. Todas las tardes. Qué bueno ese tío. Has quedado, no va, la ves, no la saludas y le escribes luego. ¿Tú cómo has bajado a la playa? ¿Tú crees que yo soy hombre de fiarme de una mujer que baja a la playa con sus amigas? Qué bueno, ¿eh? No hay mejor defensa. Qué bueno. Y eso que ibais a la playa a tapar como para... Ah, eso, que nos vamos a un bañador, ¿eh? Bueno. Ellas, las niñas y los niños, las parejas, iban a lo que se llamaba la piedra cuajada allí en la playa de Barbate. Iba con sus amigos y empieza a tirarte florecillas, chinitas, así, en fin. Uno con los ojos negros, ¿eh? Mucho don de palabra. Mucho don de palabra. De hecho, tú le has llamado encantador. El serpiente. Lo que pasa es que si él era encantador de serpiente, tu papel es muy malo, ¿eh? El mío, malísimo. Porque eres la serpiente. Ojos que conquistaban, dice esta señora. Sí. Y supongo que además era un tipo divertido. Era divertido. Era... Todo el mundo se reía con él, se lo pasaba bien. Las reuniones era él que... Todo. Pero yo me llegué a cansar un poquito de eso, ¿eh? A Córdoba no le voy a preguntar, ¿sabes lo que te digo? No, no lo pregunte. A Córdoba no le voy a preguntar cómo van de descanso, educación y descanso. Sí. Vale, vale. A lo que vamos. Qué dispuestas están. Qué dispuestas están. Parece que vienen todas con la epidural puesta, oye. No te cortes, no te cortes. Bueno, el caso es que me decía que me quería a mí más que a nada ni a nadie en el mundo. ¿Ah? ¿Os lo han dicho eso a vosotras? Sí. Y ahora la pregunta del millón. ¿Os lo habéis creído? No. ¿Y por qué os habéis casado? No. Bueno, no os peleéis entre vosotras, venga, tranquilidad. Ahí hay dos ya dispuestas a enzarzarse, a agarrarse de los moños. Eso se te lo diría a ti el tuyo, a mí no me lo dijo. Bueno, cada una se casa por el motivo, ¿no? Claro, hombre, yo soy de los que creo que la gente tiene que casarse, lo digo en serio. Tienen que pagar aquí lo que han hecho en la tierra, ¿vale? ¿Vale? No hay que esperar. Ya llevas todo eso adelantado para el juicio final. Tú cuando te digan a las caderas de Perobotero, no, que estuve casado. Tienes una bonificación, tienes una bonificación. Vale, que te quiten tres siglos. El primer beso público, el primer beso fue gracias al plátano de él. El plátano era mío. ¿El plátano era tuyo? Hay un pasado que desconozco. ¿Qué pasa ahí? Muy romántico, ¿eh? Yo tenía un plátano. Tú tenías un plátano en tu bolso. En mi bolso. Rompe a llover, ¿y qué pasa? Y saqué ese plátano que era un paraguas. ¿Y? ¿Os metéis debajo del paraguas? Nos metemos debajo del paraguas. Y ahí fue el primer beso. Beso que a ti, en cierta medida, te aterrorizó, te inquietó. Porque, ¿tú qué pensaste? Yo, que era muy tonta entonces, igual. Y dije, todo lo que me han dicho, ya me pasó todo. Que si no miraba, que se daba un beso, que los hombres los ojos, yo estaba embarazada. Y digo, pues, ¿sabes yo cómo estaré yo ya? Le habían dicho, si tú miras muy fijamente a un hombre que te mira, cuidado, que te quedas preñada. Claro. Ya si te besa, mellizos. Y si te toca un pecho, agárrate que vienen curvas. Y resulta que te miró y te besó. Y tú pensaste... Yo cerré el paraguas y fui para mi casa corriendo. ¿Hasta qué edad pensaste tú? ¿Tú de dónde querías que venían los niños? Yo los niños, las cigüeñas, las cigüeñas, las cigüeñas. ¿Pero con qué edad pensabas eso? Era bastante grandecita, ¿eh? ¿La semana pasada? ¿O no? Más o menos, Juan, más o menos. Juan, que no veía tele. Las madres no hablaban. Al colegio fui muy poco, ¿qué más quieres? Claro. Pero, vamos a ver, estuvisteis de novios 10 años. Eso sí. Pero no os veíais, dices. Muy poco. Muy poco, a lo mejor mucho para lo que tenías que haberlo visto. Bueno. No, digo en tu caso, digo en otro, ¿no? No. No. Bueno. Pero fíjense, 10 años de novios y nunca... ¿Esto es raro o no? Dígame su opinión. ¿Nunca entró en tu casa? No. ¿Y eso? Mi padre era... Había que decirle de usted. Usted va arriba, usted va abajo. Y no vea. ¿Y qué tenía que ver eso para que entrara? Porque entraré y que le dijera de usted. Que va. Y nada, ahí no se salía. Porque a mi madre le formaba el 2 de mayo cuando todos salíamos nosotros. Miren qué bonito, porque su tía, que tenía más mundo y más vida, le decía... Porque ella le había puesto el ricitos a tu novio. ¿Qué te dijo del ricitos? Dice, no te vas a hacer pasana ni llorar lágrimas. Lágrimas vivas, va a llorar. El del ricitos te lo vas a hacer pasar. Eso acongoja el público. Que te diga tu tío, no te va a hacer pasar nada el ricitos. Lo veo venir, se lo veo venir. Lo estoy viendo desde que salió por el Toril, que no hay pitón que... Bueno. Que te va a enganchar, fijo. Bueno, dice ella, lo que dice todo el mundo. Yo creo que prácticamente toda mi familia lo caló, menos yo. Menos yo. Yo estaba tan enamorada, Juan de... Es que era el hombre de mi vida y ya está. Y yo estaba tan enamorada, tan ciega y tonto, que yo no veía ningún defecto. Pero si cuando venía de viaje se iba a la discoteca y te contaban luego que lo habían visto... Claro, me enteraba armé a los dos meses. ¿Ahora qué hago? Lo sé, lo decía, decía que era mentira, mentira, mentira. Le daba la vuelta a todo. Bien que le daba la vuelta a todo y lo ponía lo blanco, negro, negro, blanco. Y yo me lo creía. Fallece por esa época tu hermana de 16 años. Esto me imagino que destrozó la familia. Eso sí. Y es cuando tú estás de luto, no solo en la indumentaria, sino por dentro. No tienes ganas de ir y además cuando se te pasa un poco no está bien visto. Que tú manifiestes alegría ni que vayas a sitios de... Y entonces es cuando dices tú que ya, ¿qué pasó? En aquella época, imagínate, ahí me disolucionó mucho, 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 mucho. Tú dices que se desmadró. Se desmadró y... Porque tú ya no podías ir con él. No, es que ahí es donde aprovechó para irse con quien quería y donde quería. Pero vamos a ver, si tú tenías la feria, se celebraba delante de tu casa. Totalmente, como si fuese eso que está ahí. ¿Y tú, él iba a la feria? Digo, todos los días. ¿Y tú lo veías? Claro, de mi ventana que no quisiera. ¿Y estaba solo? No, con toda la que quería. ¿Entonces no te lo contaba? ¿No estabas viendo tú? Ya, yo es que era tonta entonces. Y todavía sigo. Era lo que era entonces. Es que lo que era, Juan. Eras una niña. Yo estaba enamorada y ¿qué quiere que te diga? Vamos a ver. A ver, ¿dices que la boda no salió como tú querías tampoco? Tampoco, Juan. Es que no me han salido bien... Yo qué sé, todo lo que he tenido que ver con mi pareja es como que... ¿Que no eras tú? No, no. Se habían casado todas las amigas. Qué guapa en tu boda, te lo tengo que decir. Pero él quería seguir a su aire. Era hijo único, en su casa estaba muy a gusto. Y dice, nos casamos, pero en la vida no me ha salido nada bien. Porque fíjense ustedes, público, lo terrible que es lo que va a contar. Faltan unos minutos para la boda y un niño que estaba pegado de 18 meses a vuestras faldas, que era de la familia, que se pasaba un tiempo... Que era guapísimo, que era simpático, que lo queríamos... Se parecía a Albert Breitle. Los ojos verdes, que era guapo, guapo y simpático. Dos minutos antes estuve yo hablando con él y cantándome la canción que él cantaba. Nos fuimos para casarnos. Se terminó la boda, fuimos al convite. Y estando el convite, empezando, guapo, llegó una mujer con la noticia. Resulta que la calle de mi suegra y de su madre estaba así en afartar. Y había una poza muy sobresaliente. Todos los días iba al lechero a llevar la leche. La madre salió a coger la leche. Y el niño se le fue detrás y ella no lo vio. Se rebala, el niño cae contra la poza. No se hizo nada. Se dio aquí y en el acto. El viaje de novios tampoco fue como tú esperabas. Pues no. Porque primero llegasteis a Cádiz o fuisteis a almorzar en un restaurante ya los dos como marido y mujer por primera vez. ¿Y qué pasó? Pues que iba loco a ver fútbol. Porque había un partido. Yo sentadita frente de ella peleando con el televisor allí a voces limpias. Todo el partido. Y yo dije, ¿y esto es mi día de boda? Bueno, bueno. Bueno, era aficionado a fútbol. El hombre lo vivía con mucha intensidad. Pero es que llegáis al hotel, primera noche de bodas y... Igual, pues nada. Yo creí que aquello era así. Se acabó. Yo salía hasta contenta. Fíjate tú, Juan. Sí, sería tonta. Te voy a decir una cosa entre tú y yo. ¿Hay alguna que se está riendo? Sí, porque... Que también estuvo en Cádiz en aquella... Seguro, Juan. No voy a preguntar a Córdoba, ¿eh? Sí. No voy a preguntar a Córdoba. Sí, Juan, sí. Bueno. Pero cosas, público, de la época. Esto lo hemos... Es que es muy difícil creer, pero esto lo hemos visto nosotros. Pero es que eso es así, Juan. En cuanto tienes cierta edad, y si no lo has escuchado, que van a Madrid, que se hospedan en casa de un amigo. Digamos, el dueño del camión que llevaba. El dueño del camión que llevaba. La señora prepara de comer. Tú estás esperando para comer. Y no aparecen ni él ni el otro. Y llegan a las cinco de la tarde, ¿cómo? Pues muy bien, uno agarrado al otro con una taja rorosa. Se habían jartado de ostras. Se habían jartado de ostras. Público, ostras. Y ahora, las ostras dijeron, aquí estamos. ¿Qué pasó con tu marido? Pues nada. Cinco o seis días con un cólico. Y las ostritas. Y tú dices que fue una luna de miel. Una luna de miel. Nos fuimos para Barcelona. Y fue, pues eso, una luna de mierda. Nunca mejor dicho, ¿no? Hay muy poca distancia, ¿eh? De luna de miel a luna de mierda. Son quizás tres letras. Si algo faltaba a esto, vamos a aderezarlo con que era hijo único. Y que tu suegra tenía llaves. Tu suegra entraba y salía. Decía lo que había que comer. Decía qué hora se acostaba, qué hora se cenaba, qué hora... En fin, ella era la dueña de la casa. No pudo decidir el nombre de ninguno de los hijos, de las hijas. Porque... Yo a la mayor le iba a poner... Nuria. Y la mujer de la pobre también decía. ¿Y la suegra dijo? Es que ese nombre para mí, yo le voy a llamar Furia, ¿eh? De verdad, yo me gustaría que no se lo pusiera. Bueno, nosotros para no... Pues bueno, pues venga, vamos a cerrar. Como estuve en Barcelona, cerca de la mierda allí. Pues... Digo, pues le ponemos... Montserrat. Un hombre muy arraigado en la familia. Ya está. Pero, espérense. Que le va a poner Sonia... Y se entera que el compañero que tenía que ir a la habitación dice... Pues yo a la mía le voy a poner Sonia. Esa es la segunda, mía. Pues le voy a poner Sonia y dice el otro lado... Que tú le vas a poner a tu hija Sonia cuando yo le iba a poner Sonia... Y ahora va otro nombre de estos que tiene pocas sílabas. Le puso... Guadalupe. Y digo... Este papel no es de la niña. Si ella se llama... Y dice, no, es que el otro se lo ha puesto. Yo lo he puesto... Yo pues bueno, pues está bien, ya está. Es que el otro lo ha puesto Sonia. No le voy a poner yo el mismo nombre que el otro tío. No, pues... ¿Qué va? ¿Ustedes se creen que hay razón esto? Que le iba a poner Sonia y el que iba antes que yo le ha puesto Sonia. Digo, pues Sonia no le pongo Guadalupe. Ya está. Esto público es increíble. Esto es... Este mundo está ahí, ¿eh? Está ahí, ahí fuera. Menos mal que el programa lo trae aquí dentro porque esto es... Dice la gente, qué graciosos son los gaditanos. Bueno, si es que contadas las cosas simplemente, como han sucedido, ya tienen un gracejo espectacular. Sí, una gracia rarosa tiene. Bueno, su marido era camionero y dice, yo no sé si es que los que ella ha conocido, dice, como era camionero le gustaba mucho la juerga. No sé si hay relación. Como le regañara, ¿qué hacía? Se daba la vuelta... Y estaba en la calle. O sea, no perdía el tiempo en explicación. No, 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 aquí no he escuchado ninguna palabra. El diálogo no existía. Bueno, y ya lo que me llama la atención mucho, atención público, esto es cierto, pero a mí ya me sobrepasa, les confieso. Estabas tú en casa de su madre. Viene el del trabajo. Su madre se acerca así con cuidado, se va para el cuello y... Y le quita algo del cuello. Le dice, ven para acá. ¿A ti? A él, en un cuarto y habla con él. Esto lo hacía ella con frecuencia, se lo llevaba aparte para dirigir la casa, no hablaba delante de ti. Que esto siempre se agradece mucho. Sí, eso lo agradecía yo mucho, la sentía muy bien. Que tu suegra diga, niño, vente para la habitación que no oiga esta lo que tenemos que hablar. Claro. ¿Vale? Y te llama, lo llama a él y se lo lleva a una habitación. Sí. Y luego te llama a ti. Y sale, dice, esto... Esto, lo que te enseñó en la mano. Que esto lo cogió mi marido también en el día de novio, ¿eh? Quiere decir que yo no me enteré que tú le das a mi niño motete por esto, ¿eh? ¿Qué era esto? ¿Lo puedes decir? ¿O lo digo yo? Dilo tú, Juan, porque me pone mala. ¿Una ladilla? ¿Una ladilla? Eso era... Como si fuera de viaje de novios, que se cogen los viajes de novios. Esto es frecuente. Y que no me enteré yo que le llama la atención a mi... A mi niño. Porque tenga un insecto más o menos. ¿Vale? Pues menos mal que no era una luciérnaga. Bueno. Si no, que escandalera. Y luego, público, muchas veces desconocemos cómo funciona el mundo. Y las cosechas y la vegetación. Porque... ¿Cuánto duraba la campaña de la fresa de tu marido? Todo el año. Todo el año. ¿Por qué era... ¿Por qué dices eso? Porque siempre había fresa. ¿En dónde? En los borcillos, en la portañuela, en la sábana, en la funda. ¿Fresa te refieres a Carmín? Y él decía que era de la campaña de la fresa. Claro. Y daba igual el mes del año que había fresa. Había fresa. Hay mucho invernadero también, te lo digo. ¿No habéis visto esos invernaderos con luces rojas? Sí, para donde vosotras vais, con algunos cruzáis. Tararira, tralarí, tralarí, tralarí. Bueno, se pasó la vida esperando que en el siguiente viaje mejorara. Y ya empezaron a dormir separados los últimos seis años, hasta que en un momento dado público, esto es increíble, pero cuesta trabajo creerlo, por lo menos. Él llegó un día, ella le lavaba la ropa, él no se hablaban prácticamente, ella le tenía atendido, y un buen día él dijo que no aguantaba más y se fue. Cogió su ropa y se fue, se alquiló un piso y se acabó. Hasta que empezaron a llegarle rumores de que estaba con otra señora, etc. Dice ella que no volvería por nada del mundo a andar por aquellos senderos. Desde luego no quiere a nadie que venga de una manera no correcta y con prisas y con malos modos, porque quiere compartir su vida y ojalá se pudiera volver a enamorar de un hombre que le permita volver a recuperar la ilusión, porque desde que se separó no ha vuelto a tener pareja y los pretendientes no han sido lo que ella buscaba. Porque ella busca un hombre de qué edad. De mi edad, yo no quiero tampoco que sea demasiado mayor, porque yo quiero vivir. Activo, ágil, limpio y aseado. Ojalá que tenga una dentadura cuidada, educado, respetuoso. Respetuoso. Fumar, tú no puedes con el no de tabaco. Yo no puedo. Yo tampoco puedo. Tengo alergias, yo no puedo. Yo tampoco puedo. Yo no puedo. Yo lo respeto, todo el que fume, pero... Que sea sincero. Sincero, antes de nada. Y has dicho que le gusta el baile. Sí. Porque a ti el baile te encanta. A mí sí. Y aquí quiere dejar bien claro lo que va a hacer con el bolso. El bolso lo voy a coger todos los días, Juan. ¡Ay, qué susto! Me va a matar. Vamos a ver, a conocer al caballero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Qué pasa, hombre? Vas a tener que quitarle el volumen a la televisión, si no, no vamos a poder hablar. Hay que dejar que pase un tiempo. Vale, vale, Juan, ya. Vale, tienes que hablar por el teléfono. ¿Me dices tu nombre? Agustín. Agustín. Pues bienvenido, Agustín. Te dejo hablando con Mariana. Pregúntale, Mariana, lo que tú quieres saber. ¡Quítale el volumen a la tele, Agustín! Agustín. ¡Quítale el volumen a la televisiónín! Vale, vale. Gracias. Hola, Agustín. Hola. Gracias por llamar. A ti por estar ahí. Muchas gracias. ¿Qué te pregunto? ¿Edad? Venga, ¿edad? ¿Qué edad tiene? Tengo 74 años. Muy bien. ¿Es viudo? Viudo. Viudo. ¿Hijos? Tres. Tres hijos. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Torremolino. Ah, muy bien. Torremolino, muy bien. ¿Fumas? ¿De Torremolino? Sí. ¿Fuma? No. No, muy bien. Es que tiene la tele y el teléfono, la ves todavía, no ha bajado el volumen de la tele. No, 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 fumo. Sí. No, no, que no fumas, pero que no bajas el volumen tampoco. Vale. Más cosas. ¿Te gusta el baile? ¿Eres una persona activa? ¿Estás bien de salud? Sí. Vale. Un hombre respetuoso, has dicho tú, limpio, que se cuide y que ojalá tenga una dentadura cuidada. ¿Te ves tú ahí o no, Agustín? Me veo. Vale. Muy bien. Él está pendiente de oírlo bien. Gracias. Vale. Pues, Agustín, le damos tu teléfono a la señora. Ella te llama. ¿Vale? De acuerdo. Vale. Gracias. Gracias, hombre. Suerte. Buenas tardes. Pues, no ha sido tan difícil, ¿no? ¿Ves cómo tenías que haber venido antes? Sí, Juan. Tú tienes razón. Sillón naranja. ¿Por qué? Pues, porque María del Mar, buenas tardes, que viene de Gojar, Granada, es una mujer joven, como pueden ver ustedes en sus pantallas, 40 años, divorciada hace tres, con un hijo de seis, y dice ella, yo tengo curiosidad y casi diría necesidad por saber si existe de verdad el amor verdadero. Lleva sola tres años. ¿En este tiempo ha habido algún intento, ha habido alguna posibilidad y alguna aproximación? Ha habido intento, pero fallido. Fallido. Quedasteis un par de veces, pero ¿qué pasó? Exacto. Pues, que no era para relación seria, que no quería avanzar más con la relación. No quería formalidad. Entonces, amigos de Quitaipón, no. ¿No has tenido suerte en el amor, dices? Pues, no. No. No voy a preguntar a Córdoba, vamos a seguir tan tranquilamente. ¿Has tenido cuántas parejas? Pues, he tenido tres. ¿Y con todas mal? Sí. Bueno, la primera es que era muy joven. Bueno, piensa que su físico es un impedimento para encontrar pareja, pero está adelgazando. De hecho, ¿cuánto llevas perdido, por ejemplo, en el último año? Eh, 15 kilos. 15 kilos. Fíjense, de una manera, hasta cierto punto, esto es muy difícil. No tengo que decirle a nadie lo difícil que es quitarse un kilo que uno coge, ¿sí o no? Esto cuesta un mundo, pero se ha quitado de dulces y picoteo. Exacto. Muy bien. ¿No tenías complejo y ahora sí? Esto explícamelo. No, complejo siempre he tenido por, es esto por el físico, porque es verdad que vivimos en una sociedad que el físico es lo que importa. Pero ahora, a raíz de cumplir los 40 años, pues se agranda más los 40 años, lo típico cuarentona y encima pues... Con sobrepeso. Con sobrepeso y dices, pues como que no... Pero tú haces una vida, no condiciona tu peso, tu vida en absoluto. Eh, no nada, para nada. Tú sabes que esto es que tú puedes salir, entrar, viajar, pasear... Sí, no, sí, sí, perfecto. Lo haces tu cometido perfectamente, correcto. Lo único que sí quiere advertir, simplemente por informar que sufre de apnea del sueño y por ello tiene que estar... Una máquina por la noche. Conectada a una máquina para que no se produzcan episodios en los cuales no respiras. Exactamente. ¿Vives con quién? Con mi hijo. Eh, ¿a ti esto te ha condicionado a la hora de buscar pareja, lo de tu hijo? ¿Te lo has pensado mucho? Me lo he pensado bastante. ¿Por qué? Porque soy hija de padres separados. Entonces, sé lo que vivir en un matrimonio, o sea, en una pareja, una familia que tienes un padrastro, donde no te aceptan muy bien. Entonces, no quiero que mi hijo pase por lo mismo. Sales poco y te sientes cuando sales un poco fuera de lugar. ¿Y en Internet? En Internet hay mucho fraude. Juan, lo siento, pero hay muchas mentiras. No es trigo limpio y todo lo que venden. Te apuntó una amiga que tiene el nombre de la mítica presentadora de Canal Sur. Exactamente. ¿Cómo se llama tu amiga? Eva Ruiz. Como nuestra mítica presentadora, público. Con María Portañuela. Bueno, Eva Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿por qué a esta mujer, que todo el mundo dice que es un encanto, le cuesta tanto conocer a alguien? ¿Le has presentado a alguien? Hombre, yo presentarle, presentarle, no. Pero nosotros salimos siempre en una pandilla, todos somos pareja menos ella. Entonces, también para que a alguien se le acerque a ella, yo, es más difícil, ¿no? Entonces eso, hombre, ella pues tiene sus contactos, pero no. Bueno, tú dices que a ella la ves un poquito desplazada cuando va con vosotros. Sí, sí. Como que ella está, no incómoda, porque supongo que estará encantada. Ya me da como idea. Pero... Sí, sí, se le nota, pues eso, que le falta algo. No es lo mismo salir cuatro parejas. Ella sola está muy íntegra en el grupo, pero... Es avienta, es risueña, sociable... Sí. Y crees que como... Es el alma de la fiesta. Es el alma de la fiesta y como amiga has dicho extraordinaria. Sí. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Evo Ruiz. Gracias. Nació la mujer que ocupa nuestro tiempo ahora. Nació... Perdón, compañeros, estaba mal puesto el rótulo, ¿eh? Si no... Lo digo para no llamar en equivocación. Nació en Madrid, hija única del matrimonio de sus padres. Tu madre te tuvo muy joven. Con 17 años. Tus padres se separaron. Cuando yo tenía un año. ¿Y tu madre entonces? Pues mi madre se tuvo que poner a trabajar. Pues me dejó a mí con mi abuela materna. ¿Conoció a otro señor? Conoció a otro señor al cabo de los siete años o así que estaba separada. Y se juntó con ese señor y tuvo dos hijos. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era... Trabajaba en la obra con una grúa. Y mi madre, pues, cocinera. El matrimonio ya hemos dicho que duró poco. Y a ti, tu madre, durante algunos episodios de tu vida ha sido casi una extraña. Porque a ti, ¿quién te ha criado? Mi abuela. ¿Con tu abuela qué tal? Genial. Feliz. ¿Qué te voy a contar? Genial. Mi alma, mi vida, era... Tenías casi más contacto con tu padre que con tu madre. Sí, al principio sí. Hasta que hiciste... Al principio sí, eso es. Sí, porque mi padre vivía al lado de donde vivía mi abuela. Entonces, todos los fines de semana venía a verme. ¿Pero la abuela muere? Mi abuela muere. ¿Y qué pasa? Pues que me quedo sola, como aquel que hice. Pues no te has criado con tu madre, no te has criado con tu familia por ningún lado. Entonces mi abuela se muere y se me muere un cacho de mí. Se muere en tus brazos, que es algo que tú no has podido digerir nunca. ¿Qué pasaba con la pareja de tu madre y contigo? Pues que no era hija suya. Y él tuvo, al tener sus hijos propios, mis hermanos, pues ya cambia todo. Ya no es lo mismo, que es lo que no quiero que pase con mi hijo. Ya. Porque cambia todo. ¿Tu padrastro dices tú no te quería? No. De hecho, me llegó a decir en una ocasión que como no era hija suya, no me aceptaba. Bueno, es que además bebía. Exacto. Y creo que las peleas eran... Pues casi a diario. Permanentes. Sí. ¿Por qué no se separaba tu madre de él? Porque tenía... Mis hermanos eran pequeños. Y claro, ya había pasado una relación de, digamos, perder una hija, entre comillas, la infancia, y no quería volver a repetir la misma experiencia. Dices que efectivamente se peleaban, tenías dos hermanos que eran de ese padrastro, y ahora uno puede pensar que vosotros os llevabais mal, los hijos, de las distintas parejas. Al contrario, yo como soy la mayor de todos, me llevo bien con mis hermanos. Los tengo a todos en la mente siempre. Pero es que tu padre también se echó pareja. Exactamente. Pero ahí ya aún no hubo nada que hacer. Ahí ya esa relación está perdida. ¿Por qué? Porque... Porque es un huevón, hay que decirlo así, hablando mal y pronto. ¿Tu padre? Sí, hijo, se dejaba llevar por la mujer, y la mujer nunca me ha tragado y nunca me ha querido, porque se pensaba que yo quería romper ese matrimonio para que mis padres volviesen a estar juntos. Nada más lejos de la realidad. Bueno, cuando vas a Madrid o en alguna ocasión, porque tampoco tienes mucha relación con tu padre, os tenéis que ver casi a escondidas. Sí, yo le llamo cuando voy a Madrid, y como viven en un pueblo al lado de donde hay un vistío, le llamo y le digo, papá, que estoy aquí, ven y te besa al niño. Si no, no viene. Y media hora cortita, ve al niño y adiós. Te enamoraste con 16 años, un muchacho del pueblo que era de la pandilla, lo típico de aquellos entonces, refresco. Pipas y al parque. Pipas, parque, cuatro besos inocentes. Y ya está. Te fuiste con 17 años de tu casa, ¿por qué? Pues porque hubo una discusión en la cual intervino yo, porque ya con 17 años ya, como que tienes el poder de poder defender a tu madre, más pequeña no. Y entonces, pues claro, hubo una discusión, me metí por medio y quise cortar por los anos, dije, hasta aquí hemos llegado. Y el muchacho este que estaba, me dijo que no iba a aguantar más discusiones. ¿Y te vas con tu novio que te ofrece su casa? Exacto. ¿Tu novio vivía solo? Con su madre y con su hermana. Bien. Buen panorama. Tu madre, la madre de él no quería que os fuerais de casa porque erais muy jóvenes. Exacto. Bien. ¿Qué tal la convivencia con él? Genial. ¿Con ella, con tu cuñada y tu suegra? Fatal. Fatal. Qué bonitas son esas parejas, ¿verdad? Cuando te metes en la casa en la que te llevas mal, con tu suegra y tu cuñada. A ver, porque tu madre quería a su hijo, la madre de tu novio quería a su hijo para ella sola, según cuentas tú. Sí, a su hijo. ¿Y luego no te permitía hacer nada en casa? Nada. Porque decía que ella lo hacía mejor. No, porque era su hijo y era ella todo el papel protagonista. O sea, yo iba a hacer algo de comer, no tú no cocines. Yo iba a lavar la ropa, no tú la ropa no la toques. Todo lo que fuese en correlación con su hijo, nada. Cero patatero. 19 años. Decides romper con tu novio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque le digo, mira, hasta aquí hemos llegado, o nos vamos a vivir solos o te quedas con tu madre. Pues me quedo con mi madre. Digo, pues ahí te quedas. Y es lo que hay. Te fuiste interna a trabajar a una casa en el campo, pero no en el campo, ¿no trabajabas en el campo? No, trabajaba haciendo compañía a una mujer mayor, una viuda de un teniente coronel. Y estabas, fíjense, público, porque estas cosas cuesta creerlas, pero ¿cómo es esto que pasabais hambre? Pues porque era una mujer que le encantaban los animales, y bueno, a mí me encantan también, pero hasta cierto punto. Y esta mujer tenía 15 o 16 perros, y ella llegaba, la paga que cobraba, lo primero era comer sus animales. Si ella no comía, daba igual. Sus animales lo primero. Entonces, ¿tú tampoco comías? No. Yo había veces que me pegaba con el perro, pero bueno. Madre mía. Dice, pasé mucha hambre, se gastaba más dinero en la comida de los animales que en ellas. Bueno, con 20 años te enamoras de un hombre que te saca, ¿cuántos años? 25. Habías ido a comprar el pienso al pueblo de al lado, él estaba en el bar de al lado y te saludó. Parecía que te tuvo que recordar que os habíais cruzado en algún punto de los sacos de pienso, de los perros. Empieza a visitarte, empieza a ayudarte, empieza a llevar comida, a dar un paseo. ¿La diferencia de edad no te pesó entonces en algún momento? Pues no, porque no le veía, en principio no le veía como una pareja mía. Le veía como una vista que me estaba echando una mano, pero claro, como los hombres te llevaban a su terreno al final, pues me conquistó, me conquistó y el rozo hace el cariño y mira. Separado, cuatro hijos, te llevaba regalos, te llevaba comida, te atendía, dabais un paseo, se propuso conquistarte. Y me conquistó. Y lo consiguió. Vamos. Dijo, tienes que dejar esto, te voy a llevar a una casa a vivir conmigo y tú dices, yo vi el cielo abierto. Ya, además de verdad. ¿Tu familia cómo vio esta relación? Mal. Mal, pero ¿qué familia, por favor, recuérdamelo? Mi madre, mi padre, el poco contacto que tenía con ellos, lo vieron fatal. Permíteme, porque no lo digo como crítica a tu familia, pero ¿cuántas veces en la vida hemos escuchado o tenido conocimiento de familias a quien a ti no te prestan, no digo tu caso, no te prestan ninguna ayuda ni atención y les parece muy mal con quien te has emparejado? O sea, no sé si comes, no sé si tienes para vivir, pero no me gusta tu pareja. Porque, no sé, yo para ti quiero lo mejor, pero empezamos porque no me dan ni de comer. Y quieres lo mejor. No me has preguntado nunca qué es de mí, ni si me puedes ayudar en algo, ni si estoy feliz, ni... Pero, ¿verdad? Son ataques de dignidad y todo esto puntuales en las cosas que nos marca la sociedad, que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? La familia no te hace ni caso, pero el día que te hablas para criticar lo poco que tú has hecho, que es venir con tu pareja. ¿Vale? Esto es interesante. Bueno, ¿nunca aceptaron a esta persona? No. Vamos, no es que ni la aceptase ni no la aceptase, simplemente que lo veían mal porque, lógicamente, era mayor que mis padres. Al principio estuvisteis muy bien, incluso intentasteis tener hijos. Exacto. Pero, ¿no te quedabas embarazada? No me quedaba embarazada. No puede ver a sus hijos, la mujer no se los deja ver y se produce en él una reacción que va a condicionar el resto. ¿Qué pasó? Pues que le dio por beber y era día sí, día también. Y era ir a trabajar y si no se emborrachaba en el camino, se emborrachaba en el trabajo o se iba borracho ya. Y claro, pues viene a... Lo pagaba contigo. Exactamente. Pero luego, ¿qué dices tú? No te dejaba ver a su familia. No me dejaba ver a nadie. O sea, yo ya tenía más contacto con mi madre, ya soy mi mamá mayor, y yo iba a casa de mi madre a hacerles una visita y que me acostaba con mi hermano, por ejemplo, celos. Yo iba a comprar al supermercado y como hubiese gente ese día y me tocase más tarde, me había acostado con todo el supermercado. ¿12 años en esta situación? Sí. ¿Hasta que tomas una decisión? De venirme a Granada. Pones 600 kilómetros de por medio entre ese hombre y tú. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Que viene a buscarme. ¿Y? Pues que le dije, me inventé una historia que coló, gracias a Dios. Me inventé que había conocido a una persona y que estaba embarazada. Y puso kilómetros por medio y ya hasta ahí. Luego te has enterado que has sufrido un problema de salud y que está regular. Sí. Y hace ocho años esta mujer conoció a su última pareja. Lo conociste a los dos meses de estar en Granada y fue algo que... Rodao. ¿Por qué? Rapidez total. ¿Por qué? Pues porque le conocí, era totalmente el polo opuesto a mi anterior pareja. ¿En qué sentido era? Pues una persona que era trabajador, no bebía, no fumaba, de casa al trabajo, de trabajo a casa, no tenía... La gente me hablaba muy bien de él. Yo dije, pues ¿por qué no? ¿Quién sabe? El amor, ¿dónde te puede encontrar? No querías ilusionarte, dices tú, pero acabó conquistándote, soltero, era tres años mayor que tú y era mucho más razonable la diferencia de edad. Exacto. ¿En cuánto tiempo decidisteis casaros? En cuatro meses. ¿En cuánto tiempo estabas viviendo con él? Pues a... los tres meses, dos meses. Pero tú pensabas casarte, habías hablado de casarte, tú eras una mujer que tuviera la idea de casarte. No, jamás. Yo además, cuando yo dije la noticia de que me casaba, me dijeron, esta se ha vuelto loca. Él vivía con su madre. Sí. Vaya tarde llevamos de madre. La madre con una pata. Pero se fue al piso con él, no fue la madre. Sí, menos mal, menos mal, menos mal. Boda bonita. Preciosa. Por el juzgado, con mucha ilusión. Y esto me ha escocido un poco. ¿No hubo viaje de novios? ¿Por qué? No le dio un día de trabajo. O sea, dio días de librar. Público, qué cosas, que no te dé tu jefe. Quedó embarazada sin esperarlo y su marido tal vez se vio agobiado por los acontecimientos. Le vino grande la paternidad. Todo. Hubo paro, hipoteca grandísima, tensiones insoportables y se convirtieron en compañero de pisos. Exacto. Y del siguiente paso... A cada uno por su lado. La separación. Tu hijo tenía... Cuatro años. Bueno. Pues está aquí. ¿Por qué? Porque quiere un compañero que le devuelva la ilusión. Pero, ¿qué tipo de compañero? ¿Cómo sería el compañero que a ti te gustaría conocer, tratar? Porque tú te gustan los hombres cariñosos, responsables. Dice, busca vidas. Que si no hay trabajo, que lo busque, que tampoco lo hay para ella y lo encuentra. Exactamente. Y si no, por lo menos, que hombre, cojín, no quiero. Vale. ¿De qué edad? Que tenga vida social. De 38, 50 años. Vale. Lo primero que tiene que aceptar a tu hijo. ¿De dónde te gustaría que fuera? Pues, hombre, cerca de Granada, alrededores. Pero vamos, que me da igual, lo tengo... ¿Fumar, beber? Si es posible, si no fuma, mejor, pero bueno. ¿Y beber con...? Y beber, hombre, en sociedad, pues si sales te tomas una cervecita, un vino, bueno, pero tampoco que... No eres de discotecas, no eres de cosas de ese tipo, pero sí de playa. De salir a... Sí, de playa, o de salir a tapear, o de salir a un pub. Relacionarte con la gente. Exactamente. Vida social. Joder, ¿qué soy? ¿Otra vez no se ha pillado? Bueno, venga, vamos a publicidad. Contestamos después. Viernes, feno. Muchas gracias. Sillón Naranja, María del Mar, Gójar, Granada, 40 años, divorciada hace tres, y que tiene una llamada telefónica desde antes de la publicidad. Pero estoy oyendo ahí a hablar, gente murmurando que estamos en pleno programa, estamos... ¿Qué es lo que están...? ¿Qué es lo que...? Ah, que están ahí las dos, están de cháchara, estamos... Eva, María, ¿qué estáis haciendo? Siguillo hablando, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar haciendo vos de caspacho ahora? No, pues estábamos hablando, Juan, porque es que tú no sabes la que se organizó el sábado pasado en Yo soy del Sur con María del Monte. Claro. Claro. Juan, te meten todo, ¿eh? Te meten todo. Hay que ver, ¿eh? Te estás aquí contándome y... Bueno, enhorabuena, que estás arrasando. Lo estás rompiendo todo arrasando. Que no hay quien la aguante, que es la líder del sábado. Sí. Sábado tras sábado. A ver, ponte aquí que te va. Ah, sí, que te vean bien. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que yo he oído ahí una movida? Eso es lo que me estaba contando. No, Eva, es que estamos en plena vorágine, pues nosotros somos vecinos tuyos. Sí, es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Estamos con los ensayos, virando sonidos, todas las cosas estas. Me dice, oye, ¿qué pasó el sábado? Porque el sábado tuvimos un... De esos momentos que no tienen precio, la verdad. De esos momentos que no tienen precio, que una no sabe lo que hacer. ¿Pero qué pasó? Me acordé de mi madre más que nunca, diciendo, mamá, ¿dónde estáis aquí conmigo? Julio Bordo, en el que tuviste que poner a prueba mucho tesón, porque creo que hubo una concursante que se iba del tirón. Era un desafío. Que se fue. Que se fue. O sea, tenía... Llegó la hora del desafío y cuando le tocó hacer el desafío dijo, no... ¿Qué no? Me miró hacia abajo, porque ya es alta, casi como tú, como tú comprenderás. Sí. Y me miró y me dijo... Como si yo te mire así, ¿no? Yo no voy a cantar. Y la miré y digo, pues no cante. ¿Y qué hizo? No cantó y se fue. Anda. ¿En mitad del programa? Mira, ahí estamos viendo imágenes de hecho. Mira, mira, mira. Ella es Tania, ¿no? Tania, Tania. Bueno, ¿y qué va a pasar este sábado? María, se sabe. Pero espérate, que el que tenía desafío se quedó porque no le ganaron. Claro. Claro. Qué bueno. ¿Y sabemos algo de lo que va a pasar mañana? Hombre, yo no sé si mañana va a estar con nosotros, si no va a estar... Espero que sí. Espero que sí, porque creo que... A ver, Juan, es que a todo esto Tania ha sido la más votada por el público en los dos primeros programas. Bueno. Yo le pedí, por favor, quédate, te ha votado Andalucía entera. Claro, cuentas con... Y claro, tengo preocupación por un lado, porque no sé qué le pasaría por la cabeza en ese momento para tomar esa decisión. Claro. Pues mañana lo explicará, ¿no? Espero. ¿A qué hora lo explica esto? Esto no sé a qué hora. No, pero ¿cuándo? No, pero ¿cuándo? Si fuera que me lo explicara al entrar y me quedaba yo más relajadita. Bueno, pero no sabemos cuándo, pero se explicará mañana a David. Desde las nueve y media, yo soy del sur con María del Monte y sabremos qué pasa con todo. Tú también estarás allí. Bueno, pero ahora tenemos la llamada para María del Mar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre, por favor. David. 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 Perdón, no lo había oído bien. Hay un poquito de lío aquí. David, te dejo hablando con ella. Adelante, pregúntale lo que tú quieras saber. Hola, buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Estoy escribiendo y tiene una historia muy parecida a la mía. Ya te la contaré cuando nos tomemos un café. Ah, vale, perfecto. ¿De dónde eres? Pues muy cerquita tuya, pero no te voy a decir todo, pero vamos, que hasta creo que te conozco. ¿De Granada? Muy más cerca todavía. Bueno, pero qué decirte, que eres de allí cerca, vamos. ¿Hedad? Tengo 40 años, soy divorciado, no tengo niños, me divorcié hace 7 años. ¿Fumas? Sí, he venido. Fumo, pero no bebo. Ah, vale. Vale. Me puedo quitar de fumar, esto es por eso. ¿Con los niños y eso, qué tal? Hoy con los niños me llevo muy bien, soy el alma de la fiesta. Sí, ¿no? Es lo principal. ¿Tú tienes hijos? Yo no tengo niños, tengo unos sobrinos preciosos a los que adoro y... Pero David, ella sí tiene un hijo de 6 años y es fundamental... Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Es problema, en algún momento es problema para ti? Para mí ninguno, todo lo contrario, quiero formar una familia. Vale. Pues mira, de lo que tú decías, estamos viendo que todas las cosas... Pleno. Sí que las reúne, se trata de que os tratéis vosotros ya y... Y nos tomamos un papelito y hablamos, además ella creo que me va a conocer. Bueno, pues esperemos que sea para bien. David, gracias por llamar, lo dejamos aquí, que tenemos... Gracias a vosotros por el maravilloso programa que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, David, gracias. Bueno, efectivamente, aquí se queda la conversación con David porque comienza la actualidad cuando queráis, compañeras, adelante. Que me conoce. Pues muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes a todos, señores. Pues arrancamos hoy el tiempo de actualidad presentándoles a una familia que sin duda nos ha robado el corazón porque es una familia sevillana, como la están viendo en imagen, acompañada de sus tres hijas pequeñitas que dentro de muy poco comienzan algo que realmente no es un viaje, significa cumplir un sueño, algo que seguro muchos de ustedes ni siquiera imaginan o no se atreverían, Isa. Así es, esta familia formada por Ingrid, Andrés y sus tres pequeñas, Nora, Chloe y Elsa. Son los protagonistas de una aventura llamada El Vuelo del Alpis, que les llevará a recorrer nada más y nada menos que nueve países de América Latina durante un año. Pero es una aventura muy especial, tiene un proyecto educativo importante de fondo que nos lo van a contar enseguida y que seguro que nos van a poner los dientes largos a todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una aventura que decíamos empieza el próximo 27 de julio, cuando hagáis las maletas y salgáis con Destino América. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo era su vida hasta ahora? Bueno, pues hasta ahora una vida muy familiar, de colegio, trabajo, vacaciones en verano. Y bueno, pero siempre ha formado parte un poquito el conocer mundo. Siempre nos ha gustado mundo, es el pueblo de al lado nuestro, España o Marruecos. Siempre nos ha gustado conocer a gente y otros lugares. Pero esta, diríamos, algunos de los que nos vean en casa, locura o puedan pensar que pueda ser una locura. ¿De dónde surge esa idea y por qué ese nombre? Hemos dicho por ahora, el vuelo de Apis. ¿Por qué? Bueno, surge, pues la verdad es que los dos compartimos profesión, somos profesores y nos gusta nuestra familia muchísimo. Nos gusta mucho nuestra profesión, la educación y viajar. Y queríamos mezclar todo y queríamos también parar, tener tiempo para ellas, que crecen muy rápido y a veces no da tiempo. Y entonces empezamos a pensar y decidimos hacer, bueno, esta locura para algunos, este sueño para nosotros. ¿Y Apis por qué? ¿Quién es Apis? Todavía no sabemos quién es Apis. Pues Apis melífera es el nombre científico de la abeja europea. Entonces nosotros cuando estuvimos buscando nombres, apareció por ahí la abeja y nos pareció muy interesante porque tenía mucho paralelismo con nuestra historia. Por un lado, bueno, hay una regla que leímos, que nos gustó mucho, que es la regla de Farrar, que dice algo así como que cuanto mayor es la población de una colmena, mayor es la producción individual de cada una de las abejas, la producción de miel. Y esa sinergia colectiva de la colmena nos gustó mucho y nos atrapó. Y por otro lado, la abeja va de flor en flor polinizando. Entonces nosotros vamos a ir de escuela en escuela un poquito, llevando nuestro proyecto educativo, también polinizando escuelas, que es nuestro eslogan. Bueno, decíamos un proyecto educativo importante, pero queremos saber cuál es el objetivo. ¿Qué les hace a una familia sevillana normal hacer las maletas, dejarlo todo y emprender vuelo hacia América? Bueno, pues uno, el querer cumplir un sueño, el tener un tiempo para estar la familia y vivir experiencia. Otro, enseñarles a nuestras hijas que el mundo es maravilloso. A veces los telediarios, las noticias, nos impregnan a veces de mucho, de que las cosas no van demasiado bien. Y nosotros creemos que hay mucha gente intentando cambiar que las cosas vayan a mejor y queremos que ellas lo vean. Y que vean que la gente es amable, simpática, abrir la mente, queremos abrir la mente. Y no sé si, Ingrid, además de la mente, muchos de los que nos ven dirán, sí, habrá que abrir la mente y la cartera, señores, porque piensen que esta familia se va con tres niñas pequeñitas con todas sus necesidades a recorrer nueve países de Latinoamérica y van a estar durante un año fuera. Yo no tengo, no me quiero ni imaginar cómo se organiza un viaje de estas características, de esta magnitud, a todos los niveles logísticos y económico también, por supuesto. Bueno, económico, somos profesores y durante un año no vamos a cobrar nada porque pedimos una excedencia y lo que hemos hecho es ahorrar, ahorrar de diferente manera. Hemos bajado nuestro nivel de consumo tremendamente y nos hemos dado cuenta que podemos vivir y hacer muchísimas cosas sin gastar habitualmente. Hemos establecido una norma y es todo aquello que tenemos en casa y que lleva dos años sin utilizarse, lo vendemos. Así que si tenemos una calculadora y lleva dos años en un cajón, la vendemos. Y eso ha sido también... Yo creo que más que abrir la cartera es abrir la mente o la creatividad de la mente y ponerla al servicio del sueño que tenemos del viaje. Entonces, desde que pusimos fecha, lo que hemos hecho es idear todo el proyecto en función de los recursos que tenemos que son limitados. Nosotros no tenemos ni grandes patrocinios, ni grandes ayudas de nada, tenemos nuestros ahorros de un año. Y bueno, lo que hemos hecho es malabares financieros para poder llevar a cabo el proyecto. Bueno, pero... Y sobre todo que si es un viaje colaborativo, una de las formas es que nosotros no nos podemos permitir ni una sola noche de hotel. No es viable. Entonces, montamos nuestra web y contactamos a través de las redes sociales con familias latinoamericanas. Es algo que ya probamos en Europa y nos sirvió. Y vamos a alojarnos en familias que nos acogen. Porque van a recorrer en un 4x4 30.000 kilómetros de América Latina. Sí. Correcto. Eso es lo que pretendemos. Eso es lo que queremos hacer. Y se han dado cuenta, yo creo, en definitiva, que quizá más que comprar cosas, hay un momento determinado en el que lo que hay que dejar de hacer es consumir todo lo que ya sabemos que no necesitamos y aún así seguimos gastando dinero en ello. Yo creo que eso es lo que han hecho ustedes, ¿no? Sí, aparte de ahorrar, además nos hemos dado cuenta de que trae otros muchos beneficios colaterales que nos esperábamos porque uno, cuanto menos cosas tiene, menos tiempo tiene que dedicarle a ordenar, a comprar, a elegir, a limpiar. Y al final lo que ganamos también es tiempo para estar con la familia en estos preparativos del viaje. O sea, que todos son beneficios. Andrés Inglis, pero todo esto suena muy idílico. Yo no sé la cara que se le quedaron a sus familiares y amigos cuando le contaron cuál era su proyecto. ¿Qué fue lo que le dijeron? La verdad es que nos han apoyado sorprendentemente desde el principio, desde que le comentamos, desde que nos surgió la idea, también quisimos hacer los partícipes en el momento que ya teníamos todo estructurado, todo montado, teníamos la web, entonces lo teníamos todo bastante claro. No es lo mismo presentarte y decirle a mamá, papá, me voy un año a Sudamérica sin ninguna idea que presentarle ya un proyecto concreto y bien definido. Y eso fue lo que hicimos. Y desde el principio nos han apoyado en todo y para nosotros ha sido una ayuda su apoyo, claro. Porque no nos engañemos. Yo creo que quizá habrá algunas o muchas, no lo sé, personas en casa que puedan pensar, quizá que pueda ser algo irresponsable, quizá con tres niñas tan pequeñitas, sacarlas de su entorno, del cole, sobre todo mirando el beneficio de ellas. Porque no es lo mismo viajar en pareja o viajar solo, que uno como adulto se puede permitir lo que quiera. Para estas personas que no acaben de verlo claro, ¿qué podríamos decir? Ustedes tienen, desde luego, cristalino que el principal beneficiario van a ser ellas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos profes, aprender se aprende haciendo, viendo, abriendo la mente, construyendo. Y a veces eso es difícil hacerlo en el día a día. Y sobre todo porque estamos convencidos que el mundo es maravilloso y que tiene mucho que ofrecer. Entonces, bueno, pues para nosotros sabemos que, por supuesto, pues por ejemplo Venezuela no va a entrar porque ahora mismo hay una situación que no nos la permite, las Guayanas están más complicadas de acceso. O sea, y no tenemos, ni es un reto, ni hay que decir, tenemos que cumplir. Porque sí, hay un proyecto, salimos con toda nuestra ilusión, todas nuestras ganas, pero lo primero va a ser ir marcando un ritmo muy tranquilo para que ellas se adapten, para que ellas disfruten, para que ellas colaboren en todo lo que hagamos. Y cuando llegue el momento de volver, volveremos. Porque al fin y al cabo el objetivo es, ellos dos son licenciados en magisterio, son profesores, saben muy bien ese proyecto educativo. Al final es que las pequeñas vean cómo se aprende en otros lugares del mundo y puedan recibir o tener ese feedback de cómo enseñamos aquí en España a los profesores. El método que conocemos es el que mejor intentamos aprender, pero no en todos los lugares del mundo se enseña así. Yo no sé si Nora, si Chloe, si Elsa estarán preparadas, nerviosas, contentas. Elsa no para de mirarse en el monitor, haciéndose burlas, ella misma, todo el rato, porque estaban algo nerviosas. Yo no sé si estamos ya preparadas para salir. ¿Estamos ya completamente listas, Nora? ¿Lo tenéis todo preparado? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Están las maletas hechas? No. ¿No? ¿Todavía no? Sí, las maletas están ya rumbo. Vamos a ir un poco tarde. Yo no sé si sabes, tú tienes perfectamente ubicada la ruta por donde vais a viajar. ¿Sabes los países a los que vais a ir? Sí. ¿Y las capitales y todo? Sí. Si yo te digo, por ejemplo, vais a estar en Colombia, ¿cuál es la capital? Bogotá. ¿Bogotá? ¿Y de Perú? Lima. ¿Y de Ecuador? Quito. ¡Madre mía, señores! Este tiene ese plan de viaje que está perfectamente controlado por los pequeños. Así es, pero no es la primera vez que os embarcáis en una aventura de este tipo, ya en 2014. Hiciste algo parecido, pero ¿qué fue lo que hiciste? Y sobre todo, ¿qué es lo que les quiere llevar a una familia a dejarlo todo y seguir viajando? ¿Qué es lo que tienen los viajes que os engancha tanto? La gente, las personas, compartir la vida de las personas, compartir lo que hacen, conocer los lugares a través de las personas. Eso es lo más importante. Al final, la materia prima de este mundo, la fundamental, son las personas. Buenas personas, como las que nos visitan esta tarde. Muchísima suerte, la mejor de las suertes en este viaje. Y personas, si hablamos de personas, las personas de las mejores de las mejores que tenemos en Andalucía, los cordobeses, señores. Muchas gracias. Gracias por la visita de esta tarde. Suerte a esta familia. Nosotros, bueno, hacemos un viajecito mucho más corto. Solo viajamos hasta el plató de Andalucía Directo porque Paz Santana está ya preparadísima para hacernos esta crónica de lo que ha sido este día de viernes a nivel de información. Buenas tardes, Paz. Buenas tardes, compañero. Un día muy transitado, por cierto. Ya viene la gente para Andalucía y nosotros aquí los recibimos con los brazos abiertos. Primer día de vacaciones para muchos. Y nuestras carreteras están llenas. 891.000 desplazamientos se esperan desde las 3 de la tarde que ha comenzado esa operación salida hasta el domingo, que estarán los efectivos de la Guardia Civil velando por nuestra seguridad en las distintas carreteras andaluza. Por supuesto, día de vacaciones, de reencuentros, de partidas. Como estos. Hoy, 1 de julio, muchos andaluces hacemos el petate porque nos vamos. ¡De vacaciones! Esto te lo hacen por haber conseguido meter cuántas maletas en este maletero. Haber metido ahí son unas 20 maletas. Pues mira, nos llevamos estos bikinis. ¡Qué monos! Los rositas. ¿Qué nos llevamos? ¿Dónde vamos? ¿Y cuánto nos van a costar estas vacaciones? Pues quédense con nosotros que hoy hacemos la operación salida aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Andaluces y españoles que llevan la casa cuesta en carretera, pero también vean las imágenes que hemos recogido a pie de aeropuerto o de estaciones. Los que llegan del extranjero. Andaluces que trabajan y estudian fuera y cuando llegan esas fechas regresan con la familia. Imágenes tiernas, emotivas que hoy les ofrecemos en Andalucía Directo.